Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, señor? ¿Cómo andas, señor Canizia? ¿Cómo estás, campeón? Es un genio. De los jugadores que más nos emocionó, que más nos conmovió. Carismático. La verdad que tenerlo acá al Canizia es de los lujos que nos damos en este programa. Es un placer estar acá. Jugador de selección. Con mi amigo y gran defensor central, el señor Oscar Ruggeri. ¿Sos amigo de Ruggeri? Sí, tenemos una gran amistad, sí. Encontramos uno, ¿viste? No es que vamos a comer todos los días ni nada, pero somos a él. Pero él dice que no tiene amigos. Como siempre, mucho respeto y mucho cariño. Por supuesto. No como para darnos un beso, pero... No el beso que se dio con Diego, yo lo abrazo. No llego hasta eso. Él no quería eso. El pico no, yo no estoy en eso. Es más formal, ¿no? Es más... Mirá el saco y la camisa que tiene. Mucho más formal. Es más antiguo, ¿no? El tipo es mucho más formal. Viniste vos, el otro día con Batituta me puse... No, pero mirá el saco que tiene. Sos jugador de selección vos. Está bien, me gusta. Entonces merecés un buen homenaje. Gracias, Carlos. Y me gusta cuando vienen tipos así. Aparte sos buena persona. Que eso lo tengo tan claro desde chiquito que te conozco en River. Sí, es como me dijiste en el mensaje, ¿no? Pendejo, contestame. No podré decir todo. Pendejo, contestame que... No, puedo decir lo que quieras. Que te crie yo, pendejo, contestame. Llevó dos días de silencio hasta que le contesté. A propósito, ¿se lo hiciste? Sí, obvio. ¿Le clavaste el visto dos días? No, no. Por favor, no me lo tiraba. Crecí con una banda muy salvaje. Sí, el Kai lo sabe. Llegó después. Una banda que fue importante. Para nosotros, para los pibes. Porque eran ocho jugadores de selección, era un grupo fuerte, con personalidad, ganador. La verdad que a mí me sirvió, obviamente. Yo era un pibe y me sirvió bastante. ¿Vos viste lo que sos para los argentinos? Te das cuenta, ¿sabes? A veces es difícil decir uno mismo, decirlo, pero bueno, sí, me doy cuenta. Sí, la verdad que hay un cariño enorme. Bueno, la gente se recuerda de... Bueno, de todo lo que hicimos. Pero de la selección. Pero bueno, de la selección. Recuerdan de la selección. A vos te tienen... Es el canijo de selección. Más allá de haber jugado, ese equipo más importante que el... Te hablan de la selección. Cuando lo nombras a este, ese tipo de... Nosotros nos pasaba eso, con él. Que por ahí, bueno, los equipos, bueno, desde ya que brillaba y no lo podían parar, ¿no? Porque era... Es un crack. Este sí lo tengo dentro de esas categorías. Fuera de clase. Pero el tipo llegaba... Con la selección, por ahí el día anterior, yo entraba a la habitación porque me gustaba recorrer las habitaciones. Lo iba a ver. Lo iba a ver y estaba ahí con Pedro, qué sé yo, que hacía con esos jueguitos. Que hacía gol, gol, gritaban ahí. Gritaba más el gol ahí en la play que en la cancha. No era el fútbol, no sabíamos. No había fútbol. No sabía qué era eso. No, era el... Era tenis, era tenis. No, era el cosito ese que come el ladrillito. Mario, Mario. El Mario Bros. Jugaban al Mario Bros. El Mario Bros. Era que había en ese momento. Entonces le decía, Cani, Cani, ¿sabés que mañana tenemos un partido importante? Sí, tiraba en la cama. Sí. Relajaste. Entonces yo me iba tranquilo porque este al otro día iba al vestuario, se cambiaba y era una cosa en la cancha verlo porque no andaba por el pasto, iba por el aire. Sí, claro, volaba, volaba. Es la verdad que me tocó la gran posibilidad de jugar con estos pibes que la verdad que jugaban tan bien. Era un placer verlos desde atrás. Sale, la verdad que fue una cámara espectacular. Y fue una lástima en el 94 lo que pasa con Diego porque nosotros ganábamos ese mundial. Lo ganábamos pero lo ganábamos. No teníamos duda porque ya lo decíamos en la concentración. No, pero te acordás que los periodistas, incluso los periodistas argentinos venían y nos decían, estuvimos en la concentración de Italia, estuvimos en la concentración de Brasil y nos dicen, ustedes son el equipo que hay que jugar la final con Argentina, decían. Jugadores, periodistas. Todo el mundo. Nosotros sentíamos que ese mundial era nuestro. ¿Y te acordás cuando sale positivo Diego que festejaban en las concentraciones? Sí. Nos mandaban las cosas que estaban festejando los brasileros, italianos, festejando en las concentraciones porque sabían que nos tumbaban. Se armaba usted de Garrasca. Ese era un equipo que jugaba, no sé, un equipo que jugaba sin memoria. Para adelante, no miraba a nadie para atrás. De mitad liberado. De mitad de cancha para arriba. De mitad de cancha para arriba era una cosa natural, salía todo natural. No había que probar muchas cosas. A ver, el Coco Basile tampoco, no era un tipo de probar tantas cosas, quiero decir. Tan esquemático. Claro. No era tan esquemático. Pero salía todo muy natural. Juan, juntos. De mitad para adelante era una cosa increíble. Es que de mitad para adelante estaban Redondo y Simeone y después Maradona, vos y Batista. Claro, pero a veces las cosas por ahí no salen bien. No, claro. Acá salió desde el principio, salió bien. Era muy fácil. Pero porque estaba bien el grupo también ahí. Cada uno sabía dónde jugaba, cada uno se movía. Estábamos. Estaba en otra edad también. No, pero aparte de la edad, quiero decir que todo salía natural, todo salía fácil. Sí, y la edad es importante porque todos los que nombró él, Redondo, El Cholo, El, Bati, Balbo, eran más o menos de la camada de ellos. Yo creo que estábamos también en la edad justa y en la experiencia justa. Sí, sí, sí. Porque los más chicos quienes eran, El Cholo, Simeone y Redondo quizás. Sí, Redondo. Eran los dos un poquito más jóvenes, pero no tampoco tanto. Y después Negro Cáceres también me parece que era. Los que te conocen dicen, ah, Cáceres era un inconsciente en el buen sentido. El tipo parecía que estaba en otra. Sí, pero no era así. No era así. Digamos que, a lo mejor yo siempre digo que un poco inconsciente, sí, es verdad. Pero quizás era una forma de quitarme presión un poquito yo. Yo lo veía de esa manera. Es raro lo que estoy diciendo, pero es así. Es un poco que, bueno, era un poco... No, mira qué bien lo que está diciendo, eh. No, pero tiene... No tiene lo que está diciendo. Para sacarse presión muy bien, sí. Para mí era algo así. No quería leer muchos diarios, no me interesaba lo que... No quería. Sí, sí. No quería que nada de mi madiera... Yo me concentraba, es verdad lo que dice el cabezón. A lo mejor yo me concentraba cuando llegaba al vestuario. Nada más. Yo no quería comerme la cabeza uno o dos días antes. No, yo dormía tranquilo, en paz, relajado. Para la música. Sí. Para el chico de la música. Pero cinco minutos antes digo, bueno, ahí está el partido. Ahora me voy a concentrar. Te conectaba cinco minutos. Era así, era verdad. Pero quizás esa inconsciencia que decís... No era porque yo no tomaba en cuenta, porque yo no sabía la importancia del partido, de todo. Yo sabía todo. Lo que pasa es que era una forma mía de protegerme a mí mismo. Mirá. ¿Qué sé yo? O sea, que era consciente, era consciente siendo de esa manera. Obviamente, claro. Era una inconsciencia inconsciente. No era así responsable lo que querían decir. No, claro que no. No, porque a lo mejor... ¿Quién jugaba? 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 Si no puede ser malinterpretado, incluso lo que dice el cabezón. No, no el cabezón. Pero digo, por ahí dice, no, este era un colgado. No le importaba con quién jugaba. No, claro que me importaba. Sabía con quién jugaba, quería ganar. No me gustaba perder, pero a mi manera. Quiero decir, a ver, a mi manera de que la presión no me afectara. Estuviste mucho tiempo fuera de la Argentina. Igual era una cuestión también de personalidad mía. No pasaba solamente por ahí. Pero eso era una manera también de protegerme. De no recibir demasiada información. Cada vez que llegábamos a jugar, que íbamos a enfrentar a Brasil, los brasileros eran terror, canija, decían. No le importaba a los demás, le importaba a canija. Siempre los vacunaba a este. Era terrible. ¿Te gustaba jugar con los partidos? Bueno, ahí justo pasaron un gol de... ¿Te acordás? Antes del 94. El Félix Patria. Bueno, ese era un amistoso. El famoso amistoso que hablábamos el otro día. El amistoso que lo agarra y lo cruza a un gran delantero. Dije el nombre, ¿no? Sí, Alberto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Lo cruza después de 10 minutos. Porque Alberto arrancó y empezó a ser... ¿Viste lo que eran bebetos, no? En el aire iba. Iba también en el aire, divianito. Y arrancó el partido. Fueron un par de meses antes del Mundial 94. Y lo cruzó mal. Entonces levantó y le dijo... Ruggeri, por favor, es un amistoso. Le dijo, no, acá no hay amistoso. Ningún amistoso. No me hagas esa más. Sí, algo así. Le dijo este. Me acuerdo que... Este inventa. Y lo cruzó. No, fue así, me acuerdo. Y bebeto le dijo que venía al Mundial. No, y bebeto después se corrió un poquito. Lo fue a buscar... Pero enseguida. Muy vivo. ¿Y qué? Este... Era muy inteligente. Uno de los jugadores más inteligentes que he visto. Quizás el más. Porque él sabía. Sabía cuando se enfrentaba a jugadores que lo podían complicar. Y utilizaba todas las otras cositas. Los otros factores. Es bravo. Es bravísimo. Cani, vos un pibe de pueblo que venís a la gran ciudad a probarte a River. Yo vengo a los 15 años, sí, a River. 15 años. De pueblo, sí. La verdad que... Sí, de pueblo. ¿Te daba miedo venir acá a la ciudad? No. No. No para nada. Lo que pasa es que no tenía a nadie, no conocía a nadie. Estuve con unos tíos míos el primer año. Y no era fácil. Te digo, la verdad, el primer año estuve a punto casi... Le dije a mi vieja y a mi viejo, le digo, me vuelvo, basta, no aguanto más. ¿No querías más estar acá? No, no quería jugar. O sea, era mucho. Vivía lejos, iba al entrenamiento, era complicado. Estudiaba. ¿Estudiaba? Estudio o no estudio y voy a entrenar, River me quedaba lejísimos. Y estaba un poquito... Tuve un momento... ¿De largar todo? Fue poco tiempo. Cuando termina el primer año, yo tenía 15 años. Cuando termina el primer año, solamente. ¿Y los canichas estaban bien, económicamente o no? ¿Cómo eran los canichas en ese momento? Ah, una familia de clase... No, bien, bien, normal. Bien. Mi viejo y mi vieja... El viejo un crack. Laburaban. Laburaban. El viejo un crack. Y dentro de todo, bien, sí, sí. Normal, tranquilo. Con eso bastaba, quiero decir. ¿Cuántos eran ustedes, Caní? Tres. Tres. Tres hermanos. Hermanos. ¿Al fútbol o vos solo? Al fútbol yo solo, sí. ¿Y te veían que tenías ya pasta, que corrías rápido, que te veían que tenías condiciones para llegar o no? Sí, era rapidísimo. ¿Eras rápido? Yo aparte competía, hacía atletismo. Yo corría 100, 200 metros, 400, hacía salto en largo por ahí. Uy, el chiquitito ahora lo... No, no, pero por ahí a veces en la forma... Hacía salto en largo, en serio, me gustaba mucho. Por eso la forma de correr un poquito, que tengo también la... Creo que fue un poquito de las prácticas que me hacía ser un tipo que obviamente que sabía. Creo que es un camerún que vas a activar en la patada. Era raro cuando hacías salto en largo. Pero bueno, especialmente lo mío era 100 metros, 200... ¿Le corrías a los pibitos de tu edad? Competía, no, no. Yo iba a competir cuando era pib. ¿Mira? Competía por Enderson y las ciudades que estaban a los alrededores. Tengo muchos trofeos de esos, ¿eh? Los tenía mi viejo. Corrí mucho. Hice... Hasta los 14 años, hasta que me vine acá a Buenos Aires, 15, diría. Hice mucho atletismo, al mismo tiempo que hacía fútbol, obviamente. Entonces, me gusta. Jani, ayer estuve en Bahía Blanca y me dicen los muchachos que te fuiste a probar ahí a Olimpo, vos. No, jamás, no. Ah, no. No. Me dijeron, se vino a probar acá y no quedó. Y digo, qué raro, acá en Bahía Blanca. No, no. Tan lejos. No es verdad. No es verdad. Bueno, ¿qué pasa? Enderson no está tan lejos de Bahía. Claro, claro. Fui alguna vez, pero no, pero no, no, no. El primero, el único equipo y el primero y el único que vine cuando a Buenos Aires, cuando llego a Buenos Aires a probarme, era... fue River. ¿Por qué? ¿Por qué River? Porque había un tipo de la peña de River en Enderson y era muy amigo de mi viejo. No sé si jugaban al fútbol juntos o al billar o esas cosas, viste. Que haces en el pueblo, ¿no? Sí, un gran muchacho, el negro Jaime Arena, me acuerdo, y le dice a mi viejo, ¿por qué no lo... voy a llamar a River, le busqué una prueba? ¿Por qué no vamos? Y bueno, salimos los tres y fuimos a... tenía casi 15 años ahí. Y nada, me fui a probar. Bueno, bueno, yo dos pruebas, yo jugaba como centrocampista y bueno, estaba un gran técnico de las inferiores que era Jorge Dominici y Jorge, un gran técnico de inferiores y... ¿Es el que te vio? Me dijo, no vas a jugar. Hice una práctica de ocho, después me dice, no, no vas a jugar de ocho, vos sos muy rápido, vas a jugar de win, dame bola. Y bueno, ahí empecé a jugar de win. ¿Y vos sos win? Y yo soy win, sí. No, no, me siento win, sí. ¿Vos te sentís win? Sí, 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 me gusta. Me encanta. Win derecho. Sí, me encanta. Después, bueno, cuando llegó a primera era complicado. No, no. ¿Vos sabés por qué? El bambino lo sube. No, pero porque estaba Alzamendi. Sí, estaba Alzamendi, pero... Con ese grupo era jodidísimo. Jugaba. Era jodido jugaba. Era grande. Había un equipo... Y el bambino, ¿qué? Un poquito con los pibes, no. El baile que nos daba cuando lo traía. No, el bambino lo traía... Vamos a decir la verdad. River era un equipo que compraba, ¿no? Claro. Era un equipo que había plata en ese momento. Sí, sí, sí. Ahora, en el fútbol de hoy hubiese debutado mucho antes. A mí no llegabas. Igual la verdad fue que el... Este jugaba bien de pibe. El Narigón Bilardo fue el que le dijo al bambino. ¿Vos lo sabés o no? No sé. A ver. No, no sé. El Narigón fue porque... Ustedes venían a entrenar con nosotros en 84, ¿no? Ah, claro. Yo tenía 17 años, 17 algo. La selección... Entrenábamos en River, sí. Entrenaba mucho en River. Sí. Entrenaba con los pibes. Yo era un pibe de quinta que jugaba ya en tercera. Y la selección venía. Claro. Entrenaba en 84, 85. Todo ese periodo. Y ahí te vio Bilardo. Y ahí te vio Bilardo, claro. Entonces Bilardo lo conocemos. Claro. Pero y si no lo podíamos parar. Entonces me decía... Él fue el que le dijo al bambino. Yo lo supe muchos años después, obviamente. No lo supe enseguida. Y aparte me lo dijo... El Nano Arián. Porque yo a veces no me llamaban. Siempre cuento algunas historias de estas porque, bueno, está bien contarlas. Y el Nano me dice... Bilardo... No, yo le decía, ¿por qué no fui a jugar? Porque a veces no me llamaban. ¿Por qué no hacían jugar? ¿Qué pasó? Nano, si voy a todos los partidos cuando viene la selección. A mí me encantaba jugar contra la selección argentina. Venía a la selección y quería jugar contra ellos. Digo, quiero jugar con la selección. A pesar de que era un pibe. Me encantaba. Las cosas difíciles. Por ahí en los partidos, voy a decir una cosa que él la dijo, creo, o a veces la dice, por ahí con los equipos más chicos y qué sé yo, no digo que no me gustaba, pero digo... No había, no tenía esa dimensión. No te entusiasmaba, claro. No te motivaba como un equipo grande. Como un clásico. Y cuando llegaba a un equipo grande, a mí me encantaba. Con los equipos grandes, mucha gente. Entonces iba a hacer un partido por ahí contra un rival que pegaba, que no jugaba al fútbol. Era normal que lo hiciera, ¿no? Porque estaba jugando contra River, había ocho jugadores de la selección. Y ahí me costaba un poquito meterme en el partido, quiero decir. A veces me perdía. ¿Te gustaba la presión? ¿Te gustaban los partidos grandes? Claro, claro, los partidos grandes. ¿Cómo fue? Eso me motivaba más. ¿Cani, vos eras de Boca? Sí, cuando era pibe, sí. Era así. De viejo me hizo de Boca, claro. ¿Tenías algún ídolo? No, no, ídolo, ídolo no. ¿Fuiste a la bombonera como hincha? Fui, de vez en cuando. Yo vivía, a ver, donde vivía yo, venía muy pocas veces. A veces a Buenos Aires. Entonces mi viejo, que venía muy de vez en cuando, le digo, llévame, vamos a ver algún partido. Entonces me llevaba a ver. Fui, a ver, hasta los 15 años habré venido a cuatro o cinco partidos solamente. ¿Y dónde ibas? ¿Platea? ¿Atrás del arco? ¿Popular? Era tipo, a veces popular. ¿Ibas a ser popular? A veces popular, a veces una platea alta, alejado. ¿Soñabas con Cuarenta? No tenía una platea baja, ni un box menos. Un box imposible. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo veía bien igual en la época que jugaba. Feldman me gustaba. Yo quería ser Winnie y me gustaba Feldman. Me acuerdo que lo vi dos, tres partidos, no más que eso. Y me gustaba porque, bueno, porque yo era Winnie. El fútbol te dio un montón. Te dio el reconocimiento, te dio la vida que tenés. Es que lo hablamos con el cabezón. También les quita a ustedes. Les ha quitado, les ha quitado espacio con sus hijos, les ha quitado espacio con sus amigos. Sí, claro. Todo eso es verdad. Deja muchas cosas de lado. Pero bueno, está en uno entender que estás haciendo una carrera que, aparte de la parte económica, que la vas viendo, obviamente, cuando vas creciendo. Y cuando ya estás ahí en primera, que estás entrenando, y vos decís, tengo que estar ahí. Y después todo llega solo igualmente. A ver, ya a veces cuando preguntan, sí, bueno, a veces te dicen, bueno, pero vos, ¿cuándo fue que vos pensaste o que vos creías que realmente ibas a llegar a la primera? Desde chico, cuando tenés 15, 16. Y obviamente yo creo que no hay ningún jugador en la historia del fútbol que pueda pensar a los 15 y 16 años que va a llegar a primera, que va a tener una carrera. Es imposible eso. Pero ahí se ilusiona con eso. Claro. Sí, pero es un ilusión, como lo estás diciendo. ¿Cómo fue tu día de hoy? Pero yo a los 17 y pico, cuando empecé a entrenar con ellos, con la primera, y cuando venía a la selección, ahí me di cuenta. Y ahí dije, yo voy a jugar, voy a jugar en primera. Seguramente. ¿Por qué? Porque te mediste con ellos y decías que puedo... Porque yo me medí con ellos y dije, yo voy a jugar en primera. Y si no, lo podíamos agarrar. Claro. ¿Sabés las patas de aquí? Yo voy a jugar en primera. Pegaba mucho. Volaba, iba en el aire y te esquivaba en el aire porque este guacho, a la velocidad que va, tenía que... Te frenaba y vos te chocabas, te guía de largo, nosotros. Y este frenaba, pero arrancaba y arrancaba a velocidad. No era que arrancaba lento, arrancaba a una velocidad, era imposible. Le decíamos al bambino, yo la conté acá, bambino con Montenegro, no lo ponga más ese pibe que trae. Porque nos hace desgarrar, porque pica de entrada, estamos fríos, no lo podemos agarrar y le estamos tirando a cabo, leones, pobre pibe. Terminaba todo arañado, la pechera toda ronda. No eran asesinos, no eran asesinos. Sí, aparte no podías decir nada. Pero vos no estás de calentarte, ¿no? No, no, hace poco, hace un tiempo atrás leí. También por el periodismo, ojo, porque vamos a decir la verdad, antes había menos periodismo y tampoco se metían en ese tipo de cosas. O sea, era imposible que algún periodista dijera algo como, por ejemplo, hace poco, no, la patada que le pegó, creo que pasó en Boca. Sí, Pablo Pérez y un juvenil. Lo que pasa es que justo había cámaras ese día. Y digo, esto era imposible que pasara en la época nuestra. Tampoco había tantos periodistas en ese sentido. Claro, tampoco había tantos periodistas. Tampoco estaban con todas estas cositas, el periodista no se metía en, a ver, si veía eso, era imposible que dijera algo, que mencionara algo en el diario el día después o en la radio. Ahora, y era imposible, ¿cómo te vas a...? Pero por eso te digo, también es por culpa de ciertos periodistas de ahora. Pero, digo, antes te mataban, te pegaban cada patada y no podías decir nada. Sí, se corrió la niña igual, se corrió la niña. Te quiero preguntar algo el día de tu debut. Vos hace un rato dijiste que era un tipo muy tranquilo, que era un tipo muy tranquilo. El día que debutaste, el día que debutaste primera, ¿qué pasó? Por dentro yo era otra cosa, igualmente. Solo a lo mejor que no lo demostraba. El día que debutaste primera, ¿qué pasó? ¿Dormiste bien? Sí, siempre dormí bien. ¿Dormiste bien? ¿Siempre dormiste bien? Sí, sin tomar nada, sin tomar ninguna pastilla, nada. ¿En Santa Fe debutaste vos? Porque, bueno, hay jugadores que toman, ¿no? Sí, más, vale. Toman pastillitas, no pueden dormir, obviamente. Se concentraba así como esto antes. He visto jugadores, obviamente, en época de la mundial, pero no está mal. Un montón. No está mal, no está mal. Hay jugadores, no para nada, porque después en el partido rendían igual. Pero hay jugadores que a veces les cuesta el día previo, quiero decir. Sí. Ahí sentado Bati dijo, no, ese era bravo ser Batistuta. No podía ir a un restaurante, no podía comer. Se lo veía como que lo había abrumado en cierto momento de su vida. Además, se fue a vivir a otro lado, a varios lados. A vos te abrumó la fama en algún momento, te fastidió, dejaste de ser vos, dejaste de estar con vos. No, 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 para nada, no. Lo llevaste natural. A ver, lo que preguntabas antes es un poco lo que querés decir, si cuando uno llega primero, cuando se hace conocido, cuando deja de lado muchas cosas. Sí, eso es verdad, claro. En eso sí, pero en el hecho de que me sienta abrumado o abobiado, a lo mejor en algún momento de mi carrera, o cuando vas a lugares públicos, que no... ¿Nunca renegaste de ser canigia? No, ¿por qué voy a renegar? Si es una... Lo que estaba haciendo era una carrera espectacular, y bueno, es parte... Si sos conocido, todo tiene un precio. Y tampoco vamos a decir la verdad, tampoco ese precio es tanto. Tampoco nos podemos quejar. Muy bien. Sí, bueno, son características, ¿no? A Bati por ahí lo había abrumado. También yo entiendo lo que dice Bati, obviamente lo conozco, pero está bien, él lo siente así. No voy a decir nada en contra de eso, ni a hacer una crítica para nada. Quiero decir, cada uno lo siente, pero no, no creo que sea... Tiene que ver con el carácter también, con el carácter de cada uno. No, está bien, en algún momento, a ver, en algún momento, algunas veces, según el momento que estés pasando también emocionalmente. Pero él habló más, Bati habló más de Florencia, cuando vivía... Bueno, sí, es verdad, él era... Allá, que era Dios ahí. Él era como el rey miras, es verdad. Estaba siempre rodeado, decía, iba a comer y no lo dejaban ni siquiera comer. Él habló más de esa ciudad que de otro lugar. Es verdad, hay lugares, es como decís, qué sé yo, hay lugares y lugares. Es verdad que vos vas al norte de Italia, qué sé yo, a ver, vamos a hablar de Italia, porque, no sé, pasamos todos. Vos en Ancona. ¿Te estás cargando? ¿Te estás cargando? No, no, Real Madrid, escúchame. Pero Ancona también. Campeón del mundo, yo no puedo decir nada. Pero digo, no, voy a hablar de Italia, pero no sea Ancona, quiero decir, pero, qué sé yo, vas a Turín, vas a estos lugares y es diferente la gente, la gente del norte de Italia. Ahora, te imaginás un Maradona o Batituta mismo, o Roma. Roma también era complicado salir, yo fui ahí y es complicado. Ahora, más adelante, te vamos a hablar de... El otro día estuvimos hablando de vestuario, de duchas, todo, te vamos a hablar en un ratito. Nosotros también teníamos uno de ellos. En un ratito te vamos a hablar. Había que agarrarlo. El olor a chivo que tenía un italiano en Ancona. ¿En Ancona? ¿Qué era el jugo? Nosotros teníamos uno también, ¿eh? No, no, entraba y al lado mío, y le digo, y yo respiraba y digo, pero este hijo. Hijo de puta, viste, que te empezás a hablar vos, y decía, soy yo. Y digo, no, yo no soy, era este hijo de puta. Entonces, digo, yo lo voy a empezar a seguir, viste. Entonces, terminábamos de entrenar, nos descambiábamos, viste, vamos todos para la ducha, yo atrás del tipo. Y tenía las duchas, tenía un botoncito en el piso para ahorrar, viste, que no se gaste el agua. Tocaba el botón y tenías 10 segundos de agua. Y tenías que tocar otra vez, 10 segundos, y así. Este hijo de puta. Se bañaba en 10 segundos. Eso era Ancona, lo de los 10 segundos. Claro, bueno, hacía tac, o hacía tac, donde jugaba yo, no. Donde jugaba él, había 30. A veces yo, donde jugaba yo, no había esas duchas. Sin jabón, en serio, la de 10 segundos. Bueno, en 5 mil goleares tenía que hablar. Me tocó en un equipo chico a mí. Vos tuviste la fortuna de jugar un equipo grande. Eso estaba en el norte. Escuchá, se bañaba sin jabón, sin nada, se iba. Caía la lluvia, lluvia nomás. Y se seca, digo, ah, mirá, claro, cómo no te va a tener olor a chivo. Era un sorrino. Me lo agarré al otro día, le hablé a los jugadores, a 3 o 4, me lo agarraron, me lo stackearon así, y lo enjaboné. No, 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 no. Lo enjaboné, lo enjaboné, lo enjaboné, le dije, así. ¿En todo el lado? Así hay que bañarse. No, 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 no. Le digo, nene, en español, porque yo no sabía hablar. En español, yo había llegado. Le digo, nene, así hay que bañarse. Y después fui, me lo tenían y le tiré de sobrante. De sobrante, al otro día, lo quemé. Tenía todo irritado. Lo quemé todo. El Tano estaba así, me odiaba, me odiaba. Le pusiste el Tano, Oscar. Me odiaba. No, pero bueno, si no se podía aguantar. Nosotros teníamos uno así. Este también tenía. ¿Tenían uno ustedes? Nosotros teníamos uno así, del sur. Sí. ¿Hubo que hacer eso? Sí. Yo no lo hice, pero me acuerdo que uno o dos. Sí, bueno, le digo. Lo agarraron y dijeron, no salís de acá, si no te bañas bien. Sí, sí, sí. Terrible, pero después se empilchaban y te querías ir a una competencia de ropa. Uno venía con un sombrero blanquero con sombrero venía. Y yo digo, ¿a dónde va? Le digo, con sombrero. Bueno, pero los Tano en Italia es así, obviamente cuando llegas a Italia, ¿viste cómo es? De vestir. Que usaba los objetos blancos de tenis, ¿no? Con zapatos, con un saco. Me acuerdo, sería Italia, dijo, y en el Milan, dijeron, no va. No tiene nada claro. Los Tano son... Avan Basten. Avan Basten. Claro, yo venía con zapatos, un pantalón de vestir, pero las medias de tenis. De acuerdo, me quedó eso. Porque es verdad, los Tano se... Ni bien llegás, lo primero, en esa semana te llevan a un lugar de ropa a que... Te luquees. Increíble, sí. Con Maradona dentro de la cancha tenían una química especial. Sí, con Diego sí, siempre hubo una, exacto, lo que estás diciendo, una química especial. Es que nos veíamos... ¿Vos calculás que jugamos un Mundial? Quiero decir, a ver, yo jugaba solo como atacante. Era difícil. Pero bueno, arrancamos antes. Nombro el Mundial del 90 porque siempre lo digo porque al final fui el único atacante. Es muy jodido jugar un solo atacante. Yo pensé que Bilardo en ese Mundial íbamos a ser dos. Fue duro. No, sin embargo, casi lo ganamos. Pero con Diego sí, nos entendíamos como a memoria, como si hubiésemos jugado, como si hubiésemos crecido juntos en Argentinos Juniors. ¿Me entendés? Era solamente... Sin necesidad de hablar demasiado. A ver, todo sale natural. Es un poco lo que dije anteriormente del equipo del 94. Todo salía natural. No debíamos probar muchas cosas. Y con Diego era lo mismo. Ya ha sido un movimiento, obviamente, que también hablábamos un poquito. Mirá, voy a hacer esto. Yo le decía. Fíjate que este defensor, fíjate que me lo voy a llevar un poquito, lo voy a... Voy a dar una vueltita. Me lo traigo y después pico en diagonal. Salgo para acá. Las diagonales. Y si no, da la vueltita. Y tirala ahí. Porque están jugando... Porque están jugando... Fíjate que te voy a decir la diagonal entre los dos centrales. Bueno, mil cosas que, obviamente, aprendí, que era un poco lo que arrancamos antes a decir. Yo arrancó como win, pero después aprendo mucho a jugar con Bilardo, mucho. Ya cuando en los entrenamientos, cuando venía con la selección y yo era un pibe. Pero también lo aprendo mucho en Italia. Cuando ya no se jugaba con tres, vos te acordás que jugábamos con tres lanteros. Con ustedes, incluso. Claro, Antonio Alzamendi, ¿te dio algunos consejos en esa función? Porque él también hacía muy bien la diagonal y todo. Sí. Sí, sí, hablaba. Hablaba con él. Pero viste que el uruguayo era medio... Medio tosco. No era que... No era que... Y sabés qué decía Bonini, Claudio de Vos. Bonini siempre decía, vos tenías una velocidad, ibas a 200 y agachabas un poquito así y pasabas a 300 kilómetros. Sí. Era una cosa que era llamativa. Ibas rápido. Que pasaba... Ibas, picabas. Acelerabas, sí. Ibas rápido, parecía que ya ibas a acelerar. Y era como que te encorvaba un poquito. Sí, iba más. Y arrancabas más. ¿Era natural eso tuyo o cómo? Era natural... A ver, a veces haces cosas que a lo mejor no te... No, tampoco te... Tampoco ni siquiera yo me he dado cuenta de eso. Sí, sí, te dabas cuenta, claro. Hay una razón para eso. Hay una explicación, quiero decir. Yo muchas veces se la hice mucho a arqueros, a defensores. Que me acuerdo en un partido contra Racing... ¿Te acordás del partido que quedamos afuera? Sí. ¡Fu! El partido que quedamos afuera de la final. Sí, 1-1, gol de Fabri. ¿Te acordás del gol de Fabri el último? Sí, sí. Me acuerdo que estaba el sapo, pero eso a la respuesta a lo que me estás preguntando. Te voy a dar un ejemplo. Me acuerdo que yo jugaba con sobre la izquierda. Entonces, Saporiti, que estaba en Racing, obviamente. Habíamos jugado rápido. Rapidísimo también. Claro, rapidísimo también. Le había dicho a Costas, creo, que fue el que me hace el penal. Puede ser. O... Sí, puede ser Costa. Sí. Le decía el sapo, porque yo... Fabri, Costa. Sí, Fabri y Costa. Que estaba tirando el piso y decía, te dije que hice, te lo dije que te iba a hacer esa. Te lo dije. Y es un poquito lo que... Yo muchas veces, lo que me estás preguntando, muchas veces tiraba la pelota y sabiendo que me sobraba todavía un poquito de velocidad, que no había acelerado al máximo. Yo digo, el defensor está llegando. Claro. Está llegando, él se va a confiar, se va a tirar al piso y yo ahí aceleraba un poquito más. La tocaba y eso es lo que Saporiti le decía. Pero lo hice infinidad de veces. Sí, sí. Miles de veces. Y decía, hacía siempre eso. Era como que, toma, te la muestro, el defensor. Un resto más. Porque si llegaba rápido, él se frenaba, ya es más complicado, me sigue. Claro. El fondo está ahí, está cerquita, me queda menos ángulo. Se me iba como... Entonces yo veía todo eso y digo, ¿qué hago? Tiro, desacelero un poquito. El tipo se confía que llega y le hacía llegar en dos metros. La tocaba. Y cuántos penales que me hicieron así. Y eso es lo que Saporiti le decía. Te dije que te hacía esa. Te lo dije antes del partido. Cani, esta noche previa, antes de este gol que estamos viendo ahora, ¿también dormiste bien antes de Brasil en el 90? No sé, estuve jugando un ratito a los jueguitos. Y vino a molestar a él. Y vino Bilardo, que abrí la puerta y se iba. Y me habría dormido dos de la mañana. ¿Es el gol más importante de tu carrera? Sí, como... Yo creo que por todo lo que significaba y por todo lo que significaba para los argentinos, para todos. Pero nosotros sabíamos todo eso, siempre sabemos todo, obviamente. Sabíamos que no estábamos pasando por un buen momento futbolístico. sabíamos los días previos lo que había pasado, el famoso Bilardo que mandaba gente a decir, bueno, quién viaja si quedamos afuera, quién viaja, quién se va de vuelta y todas esas historias. Lo que quiero decir es que, vos fijate la locura que había, quiero decir, la locura de que pasaban cosas de este tipo, ¿entendés? Claro. Pero nosotros la tomábamos como... Era un grupo... ¿Qué sé yo? Yo siempre, a ver, en comparación con... En comparación con... No quiero decir en comparación con la gente de ahora, pero un poco... Era todo... Era diferente, éramos más como callejero, más... ¿Qué sé yo? Más salvaje, era todo. Y tampoco nos preocupábamos por eso. ¿Y cuál es que no? No era que nos íbamos a comar la cabeza porque Bilardo había mandado a alguien a preguntar y Bilardo ya cree que vamos a quedar afuera contra Brasil y qué sé yo. No, no pensábamos así. Era un grupo que, por lo menos es el del 90, creo que fue increíble por todo lo que se pasó, y aparte por cómo arranca el Mundial, perdiendo y todo. Y el primer tiempo con eso... El cabezón dice que lo festejaste poco, Cari. Que tiraste el bracito muy chiquito. Y me perdí de lo que estaba hablando de... ¿Me perdí de lo...? ¿De la velocidad? No, no, no. ¿De Brasil? No, del gol a Brasil. No, del gol a Brasil. Sí, porque sabía lo que significaba... La gente estaba tan bien al mismo tiempo. Sabíamos que habría una gran expectativa como, obviamente, se trataba de Brasil. Y lo que había sido el primer tiempo. El primer tiempo fue tremendo. Como dimensión, sí, fue el gol más importante, pero porque es el rival directo nuestro. Después con tu gol llevamos a eliminar Italia. Sí, es cierto. Que eran los locales. Claro. Y acordate que Jugola es un gran equipo. Terrible equipo el Jugoslavos. Jugoslavia tenía un equipo increíble. Terrible equipo. Yo creo que fue la mejor Jugoslavia de todas. Esa y por ahí la del siguiente Mundial. Sí, sí. Pero estaban los croatas. Estaban todos juntos. La idea que tuvieron los jugoslavos fue increíble. Sí, lo que pasa es que después se desmembró Jugoslavia. Estaban todos juntos, los croatas, todos estaban todos juntos. Fíjate que jugué en el 92, jugué a Dinamarca en lugar de Jugoslavia porque se desmembró el... Claro, claro. El país se desmembró. Esto, Croacia y Serbia y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Montenegro. Montenegro, sí. Montenegro. Te decía que el partido con Brasil era un castigo porque usted había salido tercero, digamos, era octavo de final. O sea, también estaba la presión de quedar afuera en octavo. Por haber perdido el primer partido. A ver, siempre, claro. Cuando venís así jugando, que salís tercero como mejor clasificado, como mejor tercero, claro que vos decís, me toca Brasil. Y yo creo que... A ver, no hubo nunca un momento de que vos de... A ver, dudas. Tampoco vamos a decir, no, le ganamos a Brasil. Claro que no. Pero nosotros también sabíamos que a Brasil no le gustaba para nada. A Brasil no le gustaba para nada. Igual el partido fue un parto, ¿eh? Aparte lo sabíamos. Porque siempre te llegan cosas. Te llegan cosas antes del partido, de lo que piensan los brasileros, de lo que se dice. Había el respeto. El respeto. Claro. Vos siempre sabés algo, como dice él siempre, el cabezón. Cuando pasó eso de los del Mundial del 94, cuando nos llegaban en el 94, de que nosotros éramos los candidatos y los demás nos tenían miedo. Decían, hay que jugar la final contra Argentina. Esto fue un poquito así. Nosotros también sabíamos que Brasil nos respetaba mucho y decían, Argentina. No, claro. Argentina, por más que nosotros habíamos clasificado al límite. Ah, nunca lo queríamos preguntar. Pero claro. Y bueno, el resto, el resto es historia. A ver, jugamos un primer tiempo que era una vergüenza. Sí, el primer tiempo fue tremendo. ¿Cómo podíamos dar tres pases seguidos? Tremendo, porque no era el tiempo. Yo estaba solo ahí atrás, ahí adelante digo, Digo, pero ¿cómo vamos a llegar? Veía a Tafarel tan lejos. Lo veía a Tafarel tan lejos y digo, ¿cómo carajo hago a llegar desde acá? Yo veía a la mitad de la cancha acá, un metro mínimo. Digo, mirá todo lo que falta hasta allá. Es imposible. A Maradona lo veía que no podía ni salir con la pelota. Burruchaga, Pedrito. Su alto estaba, ¿no? Digo, pero si no podemos dar tres pases seguidos, no podemos avanzar. Las líneas estaban ahí, los dos pegaditos. Y yo acá, digo, yo no la puedo creer, miraba. Digo, ¿cómo hacemos para llegar ahí? Ahora, de golpe, Tafarel, que parecía tan lejos, lo tuviste enfrente. Sí, pero la cosa había cambiado ahí. Había cambiado. La tía es larga porque sabés que ganás, dudaste en pegarle de entrada. ¿En qué momento? ¿Resolvés esa definición? A la diagonal. Acá. ¿La resuelvo? Te digo la verdad, la resuelvo en el movimiento que hago. Ahí se resuelve la jugada. Obviamente que después tiene que salir el pase de Diego, claro que sí. Por la final, ya sabía que igual él veía todo. Maradona. Maradona veía todo cayéndose al piso, con un tipo que lo tapara. ¿Con el tobillo así? Sí, pero digo, él ve todo, ve toda la jugada. Ahora, Tafarel lo tenés encima. Yo me acuerdo que en Joda le decía en el 94, cuando le grité dos o tres veces, estábamos en España, en una cena hace años atrás, y yo no me veías. No me habías visto, me dice. Igual me tenía de frente, era normal que, a ver, él miraba para otro lado, pero claro que me vio. Pero en esa jugada, obviamente que yo sabía que me iba a ver. El loco. Yo, a ver, aparte de la gran jugada que hace Diego, que es espectacular y no lo pueden voltear porque era muy difícil voltear, desequilibrar a Maradona. Maradona tenía un equilibrio increíble. Pero ¿cómo lo gambeteaste? Era dificilísimo gambetearlo. Yo lo he visto salir de situaciones increíbles que vos decís. No es normal esto. No es normal la parte de todo el resto que técnicamente que hace. Pero qué fácil. Yo lo vi de salir en el Maracanaro. Che, Canis, Canis, pero qué fácil. Con los uruguayos en el Maracanaro. Qué fácil lo gambete. Yo digo, es imposible hacer esto. Pero qué fácil lo gambeteaste al arqueo. Sí. Qué sí. Tampoco es normal. A ver, el movimiento. Mirá, mirá el movimiento que le hizo. ¿Sabés? Vos podés decir el movimiento es el movimiento anterior, Claudio, o el de la gambeta. El movimiento, ahí arranca. Ahí era claro, porque si no. El cruzarte para allá y después el gesto que hiciste delante del arquero con una simpleza como si fuera un entrenamiento. Vos, fíjate. Sí, porque la primera intención fue pegarle. Porque digo, ya está, está saliendo muy rápido el arquero. A veces es mejor que, a ver, para mí, por lo menos en esa situación, analizando la jugada, claro, analizando que yo sabía que no venía nadie por el costado de acá. Yo ya lo había visto. Yo sabía que no había nadie más, que todos habían quedado de este lado, los defensores brasileros. Lo que quiero decir es que analizando todo eso, es que son milésimas fracciones de segundo que tenés que decidir. La primera intención mía era pegarle. Yo digo, ya está, está saliendo muy rápido esta farel. Pero es mejor. Para mí, en esa situación de cómo se dio, ya no tenía nadie, no tenía nadie para este lado. Si iba para acá, lo mejor, obviamente, si lo metiera para este lado, ya me podría complicar, claro, me cierran los que estaban. Pero, fue, la intención fue pegarle. Pero, ¿qué pasó? Lo veo salir tan rápido que digo, a último momento, decido... Cambete. Digo, no, pero todo el espacio que tengo. Aparte, el arco no lo tenía allá. Tan, digamos, hacer cosas que se me vaya después cuando le pega. Tiene al frente. Lo veía tan... Pero la primera intención fue pegarle. Lo que pasa es que digo, ¿cómo me agarra este si se la tira un poquito para allá? Es imposible. Claro. También me podía quedar un poquito corta. Claro. Y la cachetea y, claro, se termina la jugada. Todo esto en fracciones. Pero la primera intención mía fue pegarle. Digo, ya está. Me inclino un poquito y le pego. Cani, Oscar habla siempre del festejo. Y yo decido ahí, último momento, pegarle, gambetearle. Claro que no se corre. Que salió muy rápido. Decía, Oscar... Si se me quedaba hubiese sido más complicado. Oscar habla siempre del festejo. Dice que tiraste el bracito así... Sí, bueno. Pero, a ver, nunca fui tampoco de festejar los goles... Tan efusivo. Tan efusivamente. Porque la verdad que no... No sé. Sí, pero muchas personas que te conocían mucho, me acuerdo en ese momento, dijeron también que nunca te vieron sonreír tanto como en esa... O la cara de alegría en una cancha de fútbol como en esa imagen. Alguien que te conocía mucho. No, pero antes vi varias imágenes y en muchas jugadas estoy... Friéndote, feliz. ¿Están riendo? Que muchas ni siquiera las sé... Miente, aquel miente. Nada, sí. Nada, él dice. A ver, quiero decir... He visto varias jugadas que pasaron en un principio y estoy en muchas... Sonriéndote. Sonriéndote. Muchas garabías. Una palabra antigua, ¿no? Muy antigua. Yo te escuché decir... Yo te escuché decir que el festejo no fue más efusivo. Yo te lo escuché decir esto porque tenías en la cabeza el partido que había sido cuesta arriba y que creías que faltaba mucho. Que había que... Sí, yo vuelvo tranquilo. A ver, quiero decir, festejo un poquito con los primeros que se acercan. Sí, claro. Tampoco iba a salir a correr por toda la cancha. No, además faltaba un... Pero, ¿por qué? Porque... Sí, yo lo escuché al cabezón. Mirá cómo festeja con la manito así. Pero, te juro. Digo también. Yo digo, faltan... Miro el reloj. Digo, faltan 12 minutos. O 11, creo. Y digo, con estos tipos nunca sabés. No va a ser cosa que festeje como si fuera no sé qué. Y estos tipos ahora en 5 minutos nos hacen 2 goles. Buenísimo. No, además es raro. Ese era el razonamiento mío. Entonces, digo, bueno. Mi intención era volver a la mitad de la cancha y digo, bueno, ahora estos 10 minutos van a ser terribles. Bueno, eso no quería. Digo, festejo, basta. Se terminó. Ese Müller era un gol en el último minuto imposible al lado del arco. La tira afuera, ¿te acordás? Müller cerra un gol increíble. Increíble. El minuto final, el 90. Ahí está porque cuando hablamos de la frialdad y de los momentos claves en un evento tan importante como es un Mundial. Porque obviamente si lo harás en un campeonato, lo harás contra un equipo y bueno, también. Es diferente. Un Mundial es una cosa que te equivocaste. Porque tuviste una distracción de un minuto, 30 segundos que te hicieron una jugada, quedaste afuera del Mundial. Y hablar de equivocar. Vos te equivocaste con Italia. Bueno, agarrá la pelota con la... Porque con él en la final... No, pero con este en la final con Alemania... Olvídense, el Vasco, mirá donde la tocó con la mano. A ver, a ver, espera. Que no tenía nada que vi. Y el hijo de puta este del árbitro, ¿te acordás que no hizo jugar 9 minutos de más? Bueno, un tronco. Chiquito, ¿se acuerdan el francés? Sí, señor. Jugamos 9 minutos más que lucharon del Mundial. Un tronco. Lucharon del Mundial. Quería que gane Italia. Pero claro, pero... Pollo, para que lo pasaste ahora. Qué boludo. Bueno, no sé. Pero escuchá. No, que no saben. La pidió a Ruggeri, se la pidió a la producción. Qué boludo ese caricia, ¿no? Escucha, te querías morir acá. Sí, claro, claro, porque digo, uf. Digo, si... El Vasco, el Vasco, este y el gringo Justi, los tres. El Justi lo charro. Y el Checho. Pero escucháme, también la podría haber evitado. Yo, a ver, no es que no quiero quedar como un boludo y digo... Y quiero buscar una explicación o quiero justificarme. Yo siempre digo que este árbitro ya sabía quién tenía. Si le pasaba a un italiano, seguramente no le sacaban amarillo. Sí, porque ya sabía que estabas amonetado. A ver, me vas a decir, sí, está bien, pero vos sabés bien que era una jugada que para qué la tocaste con la mano. Sí, es verdad, porque de repente no era una jugada de peligro, quiero decir. Era en la mitad de la cancha, sí, es verdad. Pero el tipo sabía quién tenía amarillo. ¿Es la verdad que jugó 9 minutos de más en un alarde de los alargue? Claro, exacto, sí. Este fue el francés. Que dice que se equivocó, que dice que no se dio cuenta, que no miró el reloj. Eso no puede pasar. Es imposible eso, la explicación que dio el árbitro de la ridícula. Lo que quiero decir es que el tipo sabía. El tipo sabía. Y... Así como lo echó a Justi, él sabía y dijo, segunda amarilla, afuera. Dale, no queríamos, no querían a Argentina en la final. Realmente estábamos dejando afuera Italia. Y vos lo tenías presente, Claudio, que la segunda amarilla... Además que si íbamos ganando 2 a 0 contra Italia, faltaban 10 minutos, capaz que ni me sacaba la amarilla. Claro, claro. Porque nos tenía un arco, como nos tenía Brasil en el primer tiempo, y iban ganando 2 a 0, ni me la sacan la amarilla. Pero la orden era que Argentina... Pero no te acuerdas, estamos... No te acuerdas que siempre cuando... No, estoy seguro que la orden era que Argentina no llegara a la final. ¿Sí? Olvidaste, sí. Escucha, está jugando... Nos sacaron 3 jugadores. Cuando estás jugando semifinales, partidos importantes, los árbitros saben qué jugadores están amonestados y qué jugador con otra amarilla mano puede jugar la final. Claro, claro que saben. Y orden de la FIFA, porque nosotros sabíamos, no te sacaban. Por supuesto. No te hacían sacar. Si la FIFA daba órdenes, no te dejaban, no te sacaban. Ni en pedo, por más que pegue la patada, no te sacaban. Bueno, pero salvo que pegue una patada terrible. Pero era bueno, tenía que ser muy alevosa. Pero si no, ¿por qué? Hay órdenes, claro que sí. ¿Cómo no va a haber? Pasa hoy, va a pasar en este Mundial y pasó siempre. No limpiaban las amarillas después de ese hinto. Sí, la primera fase. Esto es verdad. No querían que Argentina jugara a la final. Nosotros, claro que lo sabemos. ¿Cómo no vamos? No querían, no querían. Entonces, el tipo sabe quién. A la mínima, no iban a perdonar a ningún argentino. O al rival que, de repente, si no era Argentina y estaba jugando con Italia, no hubiesen perdonado tampoco a cualquier otro rival. Quiero decir, si es un rival peligroso, como nosotros lo estábamos siendo en esa semifinal. A ver, un poco lo que te dije antes. Es decir, en vez de nosotros éramos otro equipo y lo mismo. O sea, Italia va ganando 2 a 0. Faltan 20 minutos. Te están metiendo en un arco. ¿Qué importa si le saco amarillo a este tipo? Pero no, nosotros éramos, ya éramos los candidatos. Ya todos sabían que lo que pasó luego, que al final llegamos nosotros. Te quiero preguntar enseguida si extrañás a la selección. Si hoy en día, cuando ves los partidos de la selección, la extrañás. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a Messi? ¿Cómo ves al Mundial? Quiero preguntar. Ahora, un ratito, ¿te quedás un rato más? Sí, no, 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 no. La verdad, para nosotros es un privilegio que estés acá, de verdad, nos conmoviste. El argentino te lo hace saber a cada paso. Sos un superhéroe, siempre decimos que estos tipos que vistieron la remera de la selección argentina son para nosotros superhéroes. Tipos que fuimos al obelisco, después de ese partido con Brasil, todos agarrábamos al colectivo, vamos al obelisco. ¿Qué querés? ¿Un café, agua? ¿Un cafecito? ¿Querés algo? ¿Un cafecito? ¿Le traemos un café a Cani? Ahora vamos a hablar de esa gente que fue al obelisco después de Brasil, porque justamente lo estaba mirando hace dos meses. Uno que me mostró el gráfico. ¿Está bien que nombre? ¿El gráfico? ¿Era el gráfico? Era el gráfico. ¿O no? Era espectacular. No hay problema. ¿Y vos viste la gente que fue después de ese gol? Somos libres acá. Acá somos libres. ¿Tenés algún sponsor acá? Las camisas, esa es un sponsor tuyo, sí. No, esta me la... ¿Cómo es que las camisas de camisas? Me la dio Ceci. ¿El Lim? Es el Limfit. Ahí está, el Limfit. El Limfit. No sé que me dijeron que diga el Limfit. La foto que vimos al otro día, antes de jugar contra Yugoslavia, era increíble. Esa foto fue... Yo me acuerdo. Y la vi hace dos meses, te digo la verdad y la verdad que te emociona. No quiero acá decir algo, ni decir algo que realmente no lo siento, pero es verdad. Te emociona cuando ves ese tipo de imágenes. Bueno, hay un reconocimiento que... Donde vos participaste. Claro. Fue justo después de Brasil. Fue increíble. Cuando vuelven la gente en corriente. Seguro, claro. Pero después cuando vuelven, habiendo perdido la final, el título de etapa fue Héroes Igual. Que es un título que quedó para siempre, ese Héroes Igual. Cantidades que había salido, segunda, subcampeón. Un millón de seis a la casa de gobierno. Sí, sí, sí. Siendo segundo, siendo subcampeón. Subcampeón, fue terrible. Fue increíble. A ver ese Mundial después de... Pasamos por muchas cosas, pero nos íbamos haciendo cada vez más fuertes. Igual era un grupo ya fuerte, igual de por sí. Pero bueno, había varios jugadores de la selección campeona del mundo, pero que venían medios... Un viejito. No, no. Ubalgi a él en el primer partido, yo entro por él. Claro. Yo entro por él en el primer partido. Yo mi ofensivo. Contra Camerún. Menos mal que te lesionaste. Contra Camerún. Menos mal que te lesionaste. Mirá si ganaba dos a cero no entraba. El primer partido jugué un tiempo. Bueno, claro. ¿Te acordás las patadas que te pegaban, Cani? Si lo habré puteado a Bilardo, porque yo digo... Este estaba caliente con Bilardo, así que... ¿Qué pasa si le ganamos dos a cero a Camerún y el partido fácil? Entonces yo no entro de repente. Estaba enojado, ¿eh? Yo digo... A ver, hoy lo digo. Digo, menos mal que no estamos jugando bien y que vamos perdiendo uno a cero. Digo, ahora entro. Pensando que lo empataba. Sí, sí, está claro. Le pasa todo. Lo de perder por ahí no. No, obviamente porque... Pero vos querías jugar, claro. Se complica todo como se nos complicó. Claro. No se nos complicó contra Rusia. Se nos re complicó si llega a cobrar esa mano... La mano de Diego, tremenda. La de Diego, terrible penal. La de Diego, terrible penal. La de Diego, terrible penal. No salíamos de... La segunda mano de Dios. No llegábamos a... Claro. Era cero a cero el partido. Lo que quiero decir es que... A ver... Yo quería que... Digo, bueno, no estamos jugando bien. Tengo que entrar. No se ve bien el equipo. El equipo está bien, ¿no? Porque no estábamos jugando bien. No estaba bien el equipo. Faltó un delantero. Porque también Balbo, Abelito. Estaba jugando una posición de Milardo lo quería hacer jugar como de... Una especie de... Lateral volante. Lateral volante. Lateral volante delantero. Soy de Milardo. Porque no había otro delantero. Entonces era un lateral volante delantero. Era una locura. Salvio. Claro. 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 ¿Cómo llegaba delante? Claro, hermano. Y vos hacías así, claro. Claro. Y yo estaba en el banco mirando a Milardo. Abelito. Abelito. Y entra. Claro. Y digo, bueno, menos mal. Cuando dijo... No me lo dijo él, obviamente. Vino el paro que lleva a día. Calientá. Y dije, ya está. Vamos. Bárbaro. Es lindo. Ahora sí. Pero bueno. ¿La? Es una patada que te pegaron. Hubo una patada voladora. ¿Entonces con Milardo bien o mal? No íbamos al corte y... Vamos a la pausa. Y ahora me refiero. Te da cuenta que entiende todo. Entiende todo. Atención que esta joda preparada porque jugando el Lotto Plus. No, la publicidad es así. Claro, no, no. Te vibra. Seguís facturando. Para pagarle a Ruseri. Claro, para pagarle a Ruseri. Por ahí ahí sacándose un par de fotos para el sponsor. Todo esto es para Ruseri. Lo me dejó. Estaba yo ahí. Me dijo, no, no. No, salí corriente un poquito. Que el libre no lo metiste en libre. Corriente es para el sponsor, ¿listo? La camisa. No, esa no. Es por la camisa. Igual hay que pasar por un shopping cani acá a la izquierda. No, es verdad. ¿Eh? Hay que hallar un poco. Él se viste de esa manera y yo tengo una edad que no me puedo vestir así. Si tenés igual a más que yo. Si ven mis hijos así, me sacan cagado. Ahora se chupino cani. Vino con los pantalones más anchos. Ahora, bueno, por estos fancheritos que tengo que ponerme, que los gemelos, cada vez que me paro, no me baja el pantalón. Está caliente con los chupines porque no le entran. Es la moda. El sponsor, ¿no? El sponsor. Es un gym del sponsor. Sí, señor. Son dos canjes, todos canjes. Este es mío, ¿qué canje? Lo pagué yo. Atención con esta jugada preparada porque jugando en Loto Plus, además de participar por un pozo más grande de Argentina, podés ganarte un viaje a Rusia para vos y un acompañante. Guardá tu boleta, se sortean dos viajes en pase doble con todo pago en todas las jugadas de Loto Plus del 7 de mayo al 3 de junio. Entrá en loteridadelacuidad.gov.ar e ingresá el número de boleta y duplicás tu chance de ganar. Jugá por un viaje a Rusia con Loto Plus. Y si sale, señores, seguimos con Cani. Aquí charlando un ratito en 90 minutos. Ya regresamos. How far we come now. Coca-Cola crearon Colors. No, no, imposible. No, no. Para mí. Volví a comentar. Ahí volví. Maluma, Jason Deruli y Coca-Cola crearon Colors. La canción que llega de pasión en la Copa Mundial de la FIFA. Además prepararon un video con la colaboración de cada país donde todos celebran la amistad que comparten gracias a la misma pasión. El fútbol descubrílo en Bebo y también en YouTube. ¿Qué le preguntás si conoce a...? Si conoce a ese rulo, rulo. De rulo, ¿no? De rulo. De rulo, de rulo. De rulo, de rulo. No, Maluma sí. ¿Lo que está antes? Sí, lo conocés. ¿Lo has escuchado? Ah. A ver. Me lo has escuchado mi hijo. Este era fanático, Cani era fanático de U2, ¿no? ¿Era? No. Cuando estaba en vivo. ¿Quién te gustaba, Cani? ¿Quién te gustaba? Una época solo. Solo el primer disco. ¿Viste cómo te tengo? No, no, no me gustó. YouTube. A ver, me gusta la música, obviamente. Sí, los Stones. ¿Los Stones? El grupo preferido, sí, los Stones. Él hace muy bien. Por eso no es difícil que escuche. A ver, esto de... Lo escucho por el pibe mío, reggaetón y esas cosas. ¿Te pone música, te pone? Pero no, me gustan los... A ver. ¿El rock and roll? Me gustan los grupos de la época de los 70. Yo sigo escuchando eso. 60 y pico, 70. Y sigo, y sigo, y me dicen, ¿Cómo vas a escuchar, eh? Sí. Pero bueno, yo sigo... ¿Tú pibes que cambian la música? No, no. A ver, si voy en un auto y les pongo eso. Digo, no podés poner esto, ¿no? Me da fastidio. Pero bueno, digo, esto es música. No, no lo... El otro no vino, ¿no? No, el otro no. El que pinta es un genio... Es artista, sí. Es artista. Está en Marbella, sí, vivió allá. ¿Y qué corren karting? Corría. ¿No, no, no corre más? Corría, es este que... Es Alexander, que es polivalente. Hace real, implica, anda por el barrio y todo. Lo tengo por el barrio, ya tenés ahí por el barrio, de verdad. ¿Corría en karting? Sí, 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 corría en karting, corría en karting. ¿Fútbol? Nada, ¿no? No. No, a ver, no, no. Los dos venían a jugar cuando eran chicos porque iban y venían y jugaban. ¿Vos querías que jueguen o te da lo mismo? No, yo. Sí. No, a mí me encantaba, ¿cómo? ¿Querías que jueguen? Ojalá podría jugar. Por eso yo digo, ojalá hubiese sido músico. Porque por lo menos podría seguir cantando y trabajando ahora. Yo siempre digo eso. No, no. Que sea malar. Pero el futbolista, lamentablemente, llega un momento que me da bronca. ¿Te gustaría decir cuándo ahora? Yo digo, ¿cómo? Me gustaría jugar, aunque... Pero, claro. ¿No se te dio nunca por entrenador, Claudio? ¿No se te dio nunca por...? No, no. ¿No? No. No, porque vi al cabellón que arrancó y como dejó tan rápido. Entonces, algo hay en esto, dije. Digo, ¿qué pasa acá? Si el tipo... ¿Te costó mucho dejar? El tipo estaba en todo, estaba en todo, daba las charlas, todo. Estaba el técnico, pero él hacía las reuniones en las habitaciones. Pero otra vez, otra reunión, cabezón. Era terrible. O sea, reuniones por todos lados. Ah, pero bien. Muy. Porque... Ahora que dijiste esto de jugar tan tanto tiempo, hay una historia muy loca que no sé si es cierta, pero que es bastante reciente. ¿Cierto que Bilardo te invitó a que volvieras a jugar para estar en el Mundial 2010? Sí, sí. ¿Para el 2010? Sí. ¿Para Sudáfrica? Sí. ¿Vos ya te habías retirado? Sí. ¿Y qué te dijo? Hacía casi cinco años que me había retirado. ¿Y qué te dijo? Lo cruzó en el lobby del hotel ahí en Cataluña. Argentina jugaba contra Cataluña y... Así se paró. ¿Vos estabas, cabezón? No, no. ¿Vos no estabas? No. No sé por qué me confundí. Pensé que estabas. ¿Y? Y ni bien lo veo después de varios años que no lo vi. Entonces entro al hotel y él está en el lobby sentado con Grondona. Yo entro. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Oye, yo. Faltaba un día para el partido. Me siga a Cagani. Dos pavadas. Que hablamos. ¿Cómo estás? Y me dice... ¿Por qué no volvés a jugar al fútbol? Pero Carlos hace casi cinco años que abandonó. No, no importa. Me dice vos. Vos... No importa. Yo sé cómo estás. Aparte me dijeron. Alguien le habría comentado. Volvés. Volvés. Yo estaba... La verdad que estaba muy bien. A ver. Me entrenaba y eso en esa época igualmente. Alguien le habría dicho algo. Y... Digo, pero Carlos, cuatro años y medio para... Digo... Tardé un poquito en caer, pero no porque... No por bobo, sino porque... Digo... Está loco. ¿Qué me está...? Obviamente después caigo y digo, bueno... Pero... Dice, no, no. Vos tenés que... Tenés que volver. Volvé. Volvé al fútbol. Dame bola. Dice, ¿por qué? Pero tenés que venir a Argentina. Tenés que venir y jugar en un equipo. No te preocupes igual por eso. Venite acá. Venite a Argentina. Jugá seis meses. En Arsenal era, ¿no? A ver. Durante... En Arsenal. Sí, aparentemente era Arsenal. Sí. Que la... Yo me enteré hace poco de eso. Yo no lo sabía, no. Pero bueno, después me entero. Después del Mundial me entero. Que sí, que efectivamente... A ver, era así. Veo a una o dos personas que están muy ligadas... Muy ligadas al Narigón. Y sí, fue así. Y él quería que yo volviera. Y que, bueno, que me entrenara a jugar en un equipo y verme... Obviamente para él estar cerca. ¿Y qué pasó? Y jugarme. No, a ver, no. Gracias. De nada. No, no. 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 No, la verdad que... Después me arrepentí, te digo la verdad. No, no pasa nada. No, no importa. Vea cómo te atendemos, papá. A ver si te agarra algo en la espalda y... Mira. Ahí está. Decís que lo... No, pero... Mira, nene. No pasa nada. Eh, vea cómo te atendemos. Muy bien. ¿Viste? Los sponsors están... ¿Y a Bilardo lo crees? No, no. Después me arrepentí. Te digo, la verdad, sí. Después me arrepentí porque dije... ¿Hubieras vuelto? ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo después te arrepentí? Yo le digo, es una locura, 43 años hubiese sido espectacular. ¿Cuánto tiempo después? Es una de las cosas que más me arrepiento. Mirá. Porque me hubiese encantado. Pero en ese momento, te digo, la verdad, no estaba a lo mejor como para... Eh, volver, entrenarme... A ver... Entrenarme igual no me costaba mucho. Yo estaba bien, impecable. Físicamente, pero... Me arrepiento de eso. Porque hubiese sido increíble un jugador que no juega. A ver... Claro. A ver si en esos seis meses realmente... Sí, te ponía bien. Yo porque no se sabía lo que iba a pasar. Claro. Podía ser que no. Pero bueno, tenía que hacer todo eso. Y no tuve una... Y si la decisión no la tomaba en los 15, 20 días siguientes, era inútil que la tomara en enero. Se perdía tiempo. Ya era un poco tarde. Entonces, yo sabía que había que tomarla. El partido creo que fue en octubre, finales de octubre o principios de noviembre. Sabía que había que tomarla ahí a la decisión. Él me lo dijo. Me fui pensando, pero no la tomé. Y la verdad que me arrepiento. ¿Y de peso estás bien, Claudio? ¿De peso estás bien? ¿De peso? Sí, de peso sí, sí. A ver, yo peso lo mismo que sí, que cuando tenía 25 años. Sí. Exactamente lo mismo, sí. ¿Y cómo quedaste con Bilardo? Sí. ¿Otra pausa? No, no, no. Estoy pensando para... Porque me lo nombraste muchas veces en la charla. ¿Cómo quedé? No, pero con él... No, tengo una relación bárbara con la Narigón, Bilardo. Cada vez que lo veo tengo una relación bárbara. ¿Entendés? Después me fui enterando de algunas cositas a veces cuando lo escucho a Diego Armando. O al cabezón, pero a Diego cuando dijo aquella vez que en el Mundial del 90 que lo fue a ver a Nápoles, a la casa. Yo no la sabía esa, la escuché muchos años después. Pues, a ver, no por eso me da fastidio ni nada, voy a tener algo contra Narigón. Pero cuando lo fue a buscar y le dijo, me parece que Canigia no viene. En el Mundial del 90 estoy hablando. Yo no sabía. Yo la verdad no lo sabía. Yo me enteré hace poco. Yo no lo sabía eso. Pero eso pasó así. Que dijo, yo tampoco voy. Vos a lo mejor lo sabés o no. Sí, sí, lo conté el otro día. Claro. Que le dijo a Diego que si no se iba a enterar, él no iba tampoco. Te juro que me habré enterado 15 años después. Yo no supe enseguida. A ver, que el tío, no sé si lo llamo Canigia, en el Mundial del 90. Pero por ahí le tiró, ¿por qué? Sí, no, no sé por qué. Por ahí le tiró así para ver qué opinaba Diego. Y cuando Diego le dijo, ah, bueno, yo no voy tampoco, chao. Estoy pensando en el hijo. Se sacó las dudas. Somos dos, Diego. Sí, sí, algo así. La contación, yo no la sabía. Pero, no, tengo una gran relación igual con el Narigón. Lo veo, a veces lo he visto. Es un tipo que lo conozco desde, a ver, te digo la verdad, él fue lo que contaba antes. Es así. Yo cuando tenía 17 años y medio, 18, y entrenaba con la selección, contra la selección argentina, y todavía no había debutado, él, yo ya sabía que él estaba ya pensando. ¿Por qué lo sabía? Porque lo sabía por el entrenador de la tercera de River. Yo ya sabía. El tipo ya preguntó, yo ya escuché cosas. Y después, yo ya lo veía a él, que me daba indicaciones, incluso, me decía cosas, incluso, siendo yo un chico de River, en la práctica, en realidad es la selección argentina la que tiene que prestar atención, ¿no? Y yo era un pibio y me decía cositas él. Y no sé por qué, en mi mente, dije, bueno, el tipo está... Y ya desde ahí dije, bueno, aunque parezca una locura, quiero decir, pero aunque parezca raro, yo internamente empecé a pensar, digo, este tipo quiero estar en esta selección yo. Bueno, primero, no siquiera había debutado, pero él ya me decía cosas. Y estaba la selección argentina que estaba por jugar un mundial. Y dije, las cosas no venían bien. Por ejemplo, él me decía eso. Es lindo tenerlo, es lindo escucharlo, Dani. Es la gente que hay acá que viene a ver, lo que lo reconoce en la calle. Me decía, el obelisco aquella vez te pegó. O sea, lo viste hace nada, la imagen de la gente que fue a ver... Bueno, fue al obelisco a reunirse después de la victoria contra Brasil. Sí, la verdad que fue... A ver, nosotros vimos las imágenes. La revista después llega más tarde, pero tampoco estábamos pendientes... Claro, de una revista, de las imágenes, quiero decir. Sabíamos bien que... Sabíamos bien y teníamos eso de que la gente lo que había festejado el día después de Brasil. Y fue increíble. A ver, eso nos dio también... Es una motivación extra, quiero decir. Es decir, no es que vas a jugar mejor o que te va a motivar, porque nosotros ya... El jugador de una selección tiene que estar motivado sin necesidad de que le palmenen la espalda y que le digan... Sí, pero nos hizo bien. Pero bueno, pero nos hizo bien. Cuando vimos las imágenes allá, no es como ahora que... A ver, hay gente que necesita un poquito más, es verdad. Tampoco ahora nos vamos a hacer los... Total. Los superhéroes. Sí. Y que no, nosotros sabemos todo. No necesitamos que nadie... A ver, lo que quiero decir puede ser mal interpretado. Mismo del público, claro. Y no es así. Es verdad que hay factores que a veces es emocional y cada persona lo vive de una manera diferente. Pero, obviamente que internamente eso te toca y te emociona. Y lo que he estado diciendo un poquito... Te ayuda un poco más eso. Te ayuda un poquito más, es verdad. Al ver esas imágenes, por todo lo que habíamos pasado, y porque, obviamente, habíamos dejado a Brasil afuera, aparte. Sabíamos lo que la gente y el hincha argentino estaban festejando. Pero bueno, sí, fue una... Ver toda esa gente en lo del hijo, en corriente, era una cosa increíble. Y eso, epa, no lo habíamos vivido. Yo, por lo menos, no. Él lo vivió porque ganó cuatro años antes, salió campeón mundial y había tenido ese tipo de experiencia, obviamente. Cani, ¿qué te falta tan poco para el Mundial? ¿Qué te genera esta selección? ¿Qué expectativa nuestra selección, Messi? Si Messi puede ser por fin el Diego de aquel 86. ¿Cómo lo ves? A ver, lo veo como... Un poco como lo vemos... Es una selección que... A ver, si consideramos el último partido, claro que puede haber... Que nos deja dudas de... A ver, ¿qué pasará cuando nos enfrentemos a los grandes rivales? Ahí está la duda mayor. Pero yo creo que todavía nos respetan mucho. Siempre somos argentina. Y eso es lo que hace... Lo que hace que... Pero lo que hace que nos respeten y que todavía nos consideren candidatos. Un poquito menos, obviamente, porque después del partido contra España somos menos candidatos de lo que podríamos parecer antes de ese partido. Pero yo creo que todavía somos... A ver, llegar como candidatos, ¿no? ¿Qué importa eso si llegas como candidatos? ¿Cuántas veces el candidato llega y gana? Ni si ellos en 86 no llegaron como candidatos. En el 90 nosotros tampoco, a pesar de ser... Quiero decir que hay cosas que mejorar y... Obviamente que lo sabemos todos. Hay posiciones en el campo que es lo más preocupante quizás que tengamos... Y ahora voy a decir otra cosa que pasó en el 90, que al final Bilardo hizo cinco cambios del primero al segundo partido. Acá tenemos algunas posiciones que todavía no están claras. Y eso es más preocupante quizás. A ver, yo siempre considerándolo contra los equipos rivales... Más allá de que después tiene que pasar la zona, porque tenés a Croacia, tenés a Nigeria, que no son equipos fáciles. Pero lo que quiero decir es que no es fácil, no es fácil... Me perdí. Estabas con el... Donde tiene el equipo todavía no está definido. Zonas del equipo que no están nada definidas. Claro. Mediocampo. Que todavía no se definieron. Y tomando en cuenta que son con los grandes rivales. Siempre con los grandes rivales que tenemos... No estamos como ellos. Obviamente estamos hablando de los... Bueno, pero por ahí la primera parte... La primera parte hace que lleguemos a los rivales y va bien. Ayuda. Se va formando el equipo, el gran equipo. Pues tenemos buenos jugadores, pero todavía no tenemos el gran equipo. No, no, tenemos... Claro, tenemos muy buenos jugadores. Yo digo que a lo mejor en tres, cuatro posiciones todavía no las tiene clara el técnico. Pero bueno, quiero decir, tenemos experiencia... A ver, nosotros podemos hablar porque ya tuvimos en... Y doy el ejemplo del Mundial del 90. Que también, Bilardo, probó mucho. Y cambió, sí. Cambió a esos jugadores que no jugaban en esa posición. ¿Qué opinás de Pavón? Y bueno, después tuvo que hacer cambios. ¿De Pavón qué opinás? Lo ideal es encontrar el equipo de Pavón. A veces se lo compara con vos, se ha dicho el nuevo Canigia. Yo dije que cuando empezó Canigia, Pavón está haciendo cosas cuando comenzó él. Pero con la diferencia, bueno, lógica de que me dicen, no, 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 porque ven, a Canigia ya ha terminado lo que fue este animal. Entonces yo dije que el pibe puede ir en el camino de ser un Canigia porque empezó a hacer diagonales, empezó a meterse para adentro, a hacer goles. La velocidad que tiene. La velocidad. Sí, sí, lo he visto ahora. Y la verdad que es un jugador que puede tener una gran carrera. Estoy de acuerdo en eso. Si se centra es un jugador. ¿Se parece a vos en el comienzo? Sí, se parece a algunas cosas. Obviamente cuando yo veo un tipo que desborda, como decís vos, que engancha, que le pega, que ya empezó a enganchar. Y que yo, porque hasta hace poco se hablaba de un Pavón que, bueno, que agachaba mucho la cabeza, pero eso en algún momento de nuestra carrera nos pasó. Lo va perdiendo después, claro. Aparte cuando vas mucho más rápido también hay que agachar un poco más la cabeza porque vas más rápido, te frenas, arrancas para un lado, para el otro, en un segundo o en milésimas de segundo, claro que sí. Pero es un jugador que lo podemos tener en cuenta y porque yo lo que veo que como han desaparecido tanto los winners, y es verdad, yo cuando aparece un win, digo, qué bueno. Bienvenido. Te juro, te juro porque es así. Aparece un win y digo, por fin, aparece un tipo que desborde. Porque para colmo, sí. Ahora se fue diferente, pero si no tenemos ni siquiera laterales, nosotros tenemos a De María que puede partir desde ahí, abrirse, o empezó por ahí también, ¿no? O los defensores que suban, pero si no los encontramos todavía o no tienen tanta capacidad de... A ver, te quiero decir, por dar un ejemplo, un Dani Alves, pero bueno, hay una característica del mercado de enmarcarnos. Es de enmarcar más, se propone, puede avanzar, pero bueno, con un poco menos características ofensivas. Pero lo que quiero decir, cuando tenemos un win, es diferente. A mí me encanta porque hace mucho que no vemos winners que... Y por los sistemas que se usan ahora, que están todos cerrados, si uno va por afuera, se te hace muy difícil. Guilardo jugaba sin winners también. Pero yo creo que nos respetan. A tu pregunta anteriormente, disculpame que... A tu pregunta anterior es... Creo que somos candidatos igualmente. Claro que sí, porque nos respetan. Si vos escuchás en Europa ahora, un poquito, exjugadores, a pesar de que tomen en cuenta el partido del 6-1 y que realmente deja dudas... Sí. Porque bueno, estaba probando, sí, es verdad. Sin Messi, aparte. Estaba probando, bueno, pero sin Messi. Bueno, pero yo siempre digo, ¿qué pasa si ese día Messi no está iluminado? Bueno, a ver, yo escuché declaraciones que a veces se dice... Dice, no, bueno, si Messi está bien, entonces no me preocupo. ¿Qué es eso? Yo a eso no estoy de acuerdo para nada. Claro. No estoy de acuerdo para nada con eso, porque no es así. Porque si ese día no está iluminado Messi, o lo marcan muy bien... Claro. Ni hablemos de... No voy a empezar a decir cómo se marcaba antes ni nada, porque bueno... Porque te mataban y ya... Ya vemos que ahora es diferente. Pero mirá si le ponen... Si lo marcan muy bien. Claro. Tenemos que tener otras opciones, por eso... A veces ese tipo de... Vos decís que se los cuida más ahora... Hay que pensar un poquito también lo que se declara, de decir... Bueno, pero si tenemos a Messi bien es otra cosa, ¿no? Y los demás, ¿no? Los demás tienen que asumir las responsabilidades. A mí me preocupa que a lo mejor algunos delanteros... Algunos jugadores, quiero decir... No tengan la confianza suficiente... Cuando empiece por todo lo que ha pasado en Tierra. ¿Iguain, por ejemplo? Y he visto uno o dos jugadores en el partido, por ahí en Manchester... Y contra España, que han perdido un poquito de confianza. Me preocupa un poquito eso nada más. Pero yo creo que cuando llegue el momento... Van a estar bien. ¿Que van con una mochila, decís vos? ¿Cómo? Que van con una mochila de por todo lo que se dice acá. Un poquito de pérdida de confianza. ¿Te das cuenta? ¿El caso de Iguain, por ejemplo? El caso del Pipita, sí. Es el caso que vi... El que más... Que había perdido un poquito de confianza. Claro. Perdió confianza. Vos te das cuenta cuando el jugador pierde un poquito de confianza... Porque... Porque lo siente. Porque siente que realmente... Y yo siempre digo que para mí es el 9 de la selección, ¿eh? Sí. Iguain. Para mí tiene que serlo. Por encima de bueno... No sabe que mucha gente, yo sé que no... Por encima de bueno... Pero bueno, nosotros todos somos técnicos, ¿no? Bueno, Argentina es un país que... La verdad que... Es bueno eso también, ese debate. Y está bueno porque... Por eso estamos tan locos, ¿no? ¿Entendés? Claro. Pero... Y opinamos todos, pero... Pero está bueno así. ¿Lo ponés por encima de Agüero? Mirá si fuéramos como los rusos, ¿no? No sería divertido. Te preguntaba si lo ponés por encima de Agüero, Iguain. Incluso. ¿Cómo? En la competencia con Agüero. ¿Lo ponés por encima de Iguain? Pero yo creo que como 9... A ver, no, no los pongo por encima. No, pongo a los dos, el que mejor llegue, quiero decir. A pesar de que tienen características diferentes. Sí, son distintos. Para mí el 9-9 es más Iguain 9-9. Agüero te puede hacer otro tipo de trabajo. ¿Vos pondrías a los dos juntos? Para mí... A ver, yo los pondría, sí. ¿Por qué no? Los pondría juntos también. Claro que sí. Son dos grandes jugadores. Entonces, es verdad, necesitamos de ellos, eso sí, es cierto. ¿Te gusta Agüero? Porque por una razón o por la otra no han logrado hacer una gran diferencia en la selección. No han logrado demostrar lo que ellos hacen en Europa. Eso es verdad, pero son dos jugadores que si están bien, teniendo a Messi, Di María y estos dos, a ver, no hay otros. Quiero decir, mucha gente, no, pero ya jugaron y qué sé yo. ¿Sí? ¿A quién ponés? ¿A quién? ¿A uno que jugó? A ver, si ese que jugó poquito me demuestra que yo le tiro la camiseta, como hablamos siempre con él, o le tiro la camiseta, y sé que se la va a poner y me va a hacer un desastre, aunque sea 40 minutos o 45 o lo que sea, está bien. Yo pongo un pibe o un jugador que no haya participado mucho en el proceso. Bueno, Pavón es un caso. Claro, bueno, Pavón es un caso, por ejemplo. Si lo llaman, como, no lo sé. O Centurión, por ejemplo. Un Centurión que es un jugador que va por afuera, que son... Y bueno, si yo sé, tengo que saber que si le tiro la camiseta de la selección, va a ser responsable. Va a tener claro. Eso es un poquito lo que vos al principio arrancaste, diciéndome a mí, no quiero hablar dándome como ejemplo a mí, porque no viene al caso. Lo que quiero decir, un tema de la inconsciencia es una cosa, y que sepas bien dónde estás. Sí, que tenga la personalidad para poder ponerse la camiseta. A ver, puede parecer, pero no es así. Por eso el cabezón me hace reír cuando decía todas esas cosas, pero él me conoce bien igualmente. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo sé que le tiro una camiseta a un tipo, aunque haya jugado dos partidos en la selección, pero es difícil, igualmente. No es fácil. Tengo que entender realmente que aunque vaya al banco y me juegue media hora, yo sé que ese tipo no va a estar diciendo, bueno, mi responsabilidad no es, es de Messi, de María, abuelo, total, de última. Si sale mal, si sale mal es culpa de ellos, ¿no? Es culpa tuya también, aunque tengas 20 años, 21, porque te dieron una camiseta. Vos tenés que ser, vos estás adelante, ellos están más atrás, el otro juega de 9, vos juega de 7, así que vos sos el 7. Vos tenés que asumir la responsabilidad de que tenés que hacer una diferencia, ¿entendés? Algo así. Si yo sé que es así, está bien. Yo llevo un jugador así, joven que haya jugado poco. Pero, viste, no es fácil. No es mucho caso, no. La gente después va a decir, bueno, pero, ¿qué pasa? No, ¿por qué no llamamos a otro jugador? Fijate lo que fue la clasificación para el Mundial, mirá lo que fue todo. Hay que llamar a otros jugadores. Ah, sí, pero, ¿qué otros jugadores haberan participado en este proceso y también les fue bien? ¿Cuánto probaron estos tres o cuatro técnicos que estuvieron en los últimos años? ¿Y quiénes fueron los que realmente me dieron garantías? A ver, algunos tuvieron pocas oportunidades, obviamente, pero bueno, es así esto. Esto es el fútbol. A veces tenés más oportunidades, a veces tenés menos. A veces te basta una sola para que... Y a veces te hacen falta más chances porque no le convences. Aparte, como se han cambiado tanto de técnico, es complicado. Entonces yo contaría con los tipos que sé que los rivales los respetan mucho más. Tienen una base, los históricos. ¿Y qué tienen los históricos? ¿Por qué? También, vamos a decir la verdad, vamos a decir la verdad. Hay copias, hay copias, quiero decir, hay jugadores que ya están en la selección y es muy difícil que ese grupito, y eso no quiere decir que hay... Camarilla, camarilla. No quiere decir eso, quiere decir que ese grupito, que ya está, aunque no haya rendido, no voy a jugármela a traer gente nueva ahora faltando tan poquito. Tenía tiempo para hacerlo el año pasado. Totalmente de acuerdo, muy bien. Tenía para hacerlo antes. Si no lo hice antes, ahora es muy complicado. Son tipos que, ¿entendés? A eso voy. Lo que pasa es que vivimos, Claudio, tres años de procesos malos. Ya sé, ya sé, pero hubo muchos cambios, muchos técnicos, y no es fácil. Y si no se probó antes con jugadores, que realmente ahora podemos decir, sí, bueno, pero el proceso fue malo, los jugadores que... Mirá lo que pasó, la televisión, mirá lo que nos costaba hacer un golpe. Sí, pero también habría que preguntarse por qué cambias de técnico y cada técnico que viene lo llama más o menos lo parecido. A eso me refiero. ¿Por qué? Y entonces a eso me refiero un poquito. Hay un bache de procesos. A ver, tenemos un promedio de jugadores, el promedio de edad es 30 años para este Mundial. Yo creo que tenemos un bache en el proceso de juveniles. Pero un bache es generacional. Se cortó un proceso de juveniles y no generaron jugadores de selección. ¿Qué fue el caso de ustedes? Ustedes venían de atrás, pero ustedes fueron de a poquito, gradualmente, metiéndose en la selección. Nos vinieron todos de golpe, nos sacaron a todos los de los 86. Fueron con ellos y los fueron formando. Ahora eso no pasa. Está bien, pero... Bueno, pero no pasó, como está diciendo él. No pasó. Pero vos decís porque desaparecieron, porque no aparecieron jugadores. Fueron con la base de Canadá 2007, digamos, muy lejos. Está bien, pero es un poco lo que dice él. Tampoco el técnico que llegó hizo cambios. Tampoco probó otra gente. Sabiendo que tenía un periodo... Está un año, cortito. Claro, ok, bueno, pero un año es un año. Está bien, no hay mucho partido, claro. Ok, entiendo lo que querés decir. Pero por eso lo que quiero decir yo ahora, un poco la explicación. Un poco la explicación es, lo que estoy diciendo, que ahora es muy complicado probar. Con jugadores nuevos que han tenido muy poco tiempo. Ahora, lo que está diciendo vos está bien, pero ¿y cómo lo solucionás? A ver, ¿cómo lo arreglás ahora faltando...? Ahora es con esto. Ahora ya está. Claro, está bien la explicación que das, pero ahora ya es tarde. ¿Por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no buscamos estos chicos que también por ahí no aparecieron? Ahora estamos hablando de Pavón y de Centurión, pero bueno, ojalá hubiésemos estado hablando de Pavón, el Pavón a lo mejor, o Centurión, o el que hace un año atrás, y que tuvieran un nivel de saber que tienen un nivel como que tiene ahora, ojo. Entonces, ¿por qué lo voy a llamar? Que se entienda bien. Digo, no digo que haya malos jugadores juveniles. Lo que estoy diciendo es que no hubo preparación para jugar en la selección, que no es lo mismo con un club que en la selección. Digo, Pavón es un excelente jugador. Sí, pero lo que está diciendo le está bien. Pará, pero lo que está diciendo el Cabezón, dice sí, pero está bien. Pero hubo técnicos, y el técnico puso a los mismos jugadores. No hubo muchos cambios. No, no hubo muchos. Esa era más segura también, ¿no? Aferrarse con el caso del Tata, de Bousa. Igual el Tata agarró a aquí, pero recién su campeón. Bueno, pero ¿cuántos jugadores, por ejemplo? Sí, pero también marca que son los mejores. Cani, vos naciste en River, jugaste en Boca, pero sos un superhéroe de selección. Recién hablabas de la camiseta. ¿Qué sentías vos por esa camiseta, cuando te dan la camiseta argentina? Lo que pasa es que para mí fue fácil, porque la explicación es un poco lo que decía antes. Entonces, a ver, mi explicación, porque yo arranco jugando contra eso, yo ya la sentí desde ese momento. Te voy a decir la verdad. De pibe. Yo dije, tengo que jugar acá en esta selección. Antes jugaba en la selección. Y todavía ni siquiera había jugado en primera. Es una cosa que nace natural. A ver, ahora sería fácil decir, sí, claro, ahora seguro que hay canigia. Algunos pueden pensar que no, pero yo realmente lo sentí así, de esa manera. Yo era como que, al tener tan seca, aparte a varios jugadores de River que jugaban en la selección, era como que ya empecé a sentir una... Más familiar. Una identificación. Y era donde más te gustaba jugar, ¿no? No sé por qué, no sé por qué una identificación. Aparte por tener al cabezón, que ya lo tenía en River, y a Negri, que tenía gran relación con ellos. Pero porque venían a entrenar, porque Bilardo, por lo que comenté antes de Bilardo, entonces empecé a sentir como que había como una... Era un ser querido la selección. Sí. Es algo raro lo que estoy diciendo, pero realmente yo lo sentía de esa manera. Es como que me pertenecía. No lo sé por qué. ¿El himno, cuando estabas por jugar el partido? Ese himno que... A mí me conmueve desde el lugar donde uno está, ¿no? Claro. ¿Ventando un partido? No, a mí ya, aparte del himno, yo entiendo, vos decís el himno y qué sé yo, yo, para mí era siempre ir a... Aunque sea cualquier amistoso, cualquier amistoso que existiera en cualquier parte del mundo, era increíble. Nosotros viajábamos... Da, era ridículo. Viajábamos, eh... Ustedes ya... Tirados en el piso. Era una vergüenza la selección, vamos a decir la verdad. Era campeón del mundo. Hemos hecho viajes ridículos, dale, la gente se reía. Cuando nos veían los aviones tirados. ¿Sí? Sí. Sí, porque dormíamos en los pasillos. Pero escuchame, si un día... ¿No te acordás el vuelo ese de...? Yo siempre digo el vuelo este, no sé si lo habrá contado alguna vez el cabezón. Hubo un vuelo de Nueva York dos meses antes al Mundial del 94. Nueva York, no me acuerdo si era Austria, no sé a dónde fuimos. Después se armó un quilombo bar. Ah, sí, sí, a Croacia. A Croacia. A Croacia. A Croacia estábamos en un lugar... Casi se plantan. Sí, lugar espectacular, un hotel, un parque ahí... Increíble ese lugar con quién? Con Croacia. Con Croacia. Con Croacia, ahí está. ¿Y el vuelo? Al vuelo lo que fue, fue increíble. Maradona iba con... Diego Armando iba con tres tipos que no conocía. Eran turistas. En económica, obviamente. Íbamos todos en económica, pero ni siquiera todos juntos, ¿entendés? Ni siquiera los 23 o 24 jugadores, porque había 24. Ese día en esa... Queda fuera uno. Queda fuera uno en esa gira. Fue terrible. El que quedó afuera, claro. ¿Te acordás? Fue duro. ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? Franco Frada. Darío Franco, después se arma el lío acá. Se arma el lío acá. Darío, se arma la madre. Se arma un quilombo en la conservación. Porque venía de una lesión. Franco se había fracturado. Se había fracturado con Bolivia. Con Bolivia y Copa América de los 93. Sí, Copa América. Pero fue terrible ese vuelo también. No, el vuelo. Era una vergüenza. ¿Por qué venían? Porque venían todos separados. En un momento nos sentamos todos y nos dimos cuenta que había tres jugadores allá. No, ¿qué digo? Dos con un turista, uno con dos tipos. Venían tres, cuatro, tres, ¿no? Dos tipos acá con uno. Un jugador con tres tipos que ni conocía. Y Maradona ahí en el medio. De cuatro, en el medio. El avión del cuarto. Maradona acá. Y tres tipos que no se sabían. Eran turistas. Claro, los tipos que estaban descargados. Maradona hacía un fastidio. Y lo vinieron a buscar después de, obviamente, después de 15 minutos. Llega una bronca. Igual era todo un quilombo. Cualquier jugador, por igual. Todo desparramado con turistas en el medio. Estábamos. Así era el vuelo. Selección, campeón del mundo. Subcampeón del mundo y subcampeón. En los últimos dos mundiales. Y lo vinieron a buscar, obviamente. A Maradona dijo, no. Me quedo acá. Eso es verdad. No se movió. Eso es verdad. Lo vinieron a buscar para llevarlo a primera. Para llevarlo a primera o a business. O a ejecutiva. No se movió el tiro. No, dijo. Yo me quedo acá. El lío se armó. No, pero Diego. No. Me quedo acá. Iba con los tres tipos. Yo lo iba a ver. De vez en cuando le digo, vení para allá que hay un... No, tranquilo. Estaba acumulando bronca. Boludo. Lo fui a ver dos veces. Le digo, vení acá que por lo menos... Estás con nosotros. No, no, dejá, dejá, dejá. No pasa nada. Cuando llegamos allá, el quilombo, o sea... Con el que hacían los pasajes y todo. Con todo, con la AFA. Claro. Fue un desastre. Encima era muy... Faltaba poco para el Mundial, ¿eh? Fue la que no fue la gira previa. De ahí se iban a Estados Unidos directamente. De ahí no se iban, claro. Pero casi se plantan. Es el Croacia que jugaba Boban ahí. Sí, jugaba Prozineski. ¿Te acordás? Terrible equipo. Sí, terrible equipo. Prozineski, Boban, Zucker. No, pero ¿te acordás que nosotros estábamos cansados? Nosotros estábamos cansados. Llegamos del viaje terrible, viaje cansado y nos largan a la cancha. Entonces le decíamos, claro, porque había relación, Boban, todos los conocíamos. Y decíamos, no ataquen más. Y nosotros no atacamos más. Y salió 0 a 0, espantoso el partido. Salió 0 a 0, un partido horrible. Y dijimos, no podíamos, estábamos agotados. Pero agotados mal de todo el quilombo que veníamos. Entonces lo arreglamos en la cancha, le dijimos a los jugadores de ellos. ¿Sabés cómo jugábamos? Lo arreglamos en la cancha. Pero sabés cómo jugaban. ¿Sabés cómo jugaban? Nadie ataque. No, no ataquen más, no ataquen más. Cuando faltaba media, ahora dijimos. Sin agresión. Juguemos una práctica, sin agresión. Y terminamos 0 a 0. Un partido malísimo, horrible. Una silbantina al final. Tani, después de ese Mundial del 94, vino el 98 y es el único que quedaste afuera. Jugaste 90, 94 y 2002. ¿Qué pasó con el 98? El 98, ¿qué pasó con pasarela? No, bueno, casi entro no. Va, no, nunca estuve tercero. Te pedía todo el paridio. Bueno, sí, sí, bueno. Casi entro, hubo una situación rarísima, pero bueno. Diez días antes de que se dé la lista, pero bueno, ya está. Sí, queda afuera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo sé. Habría que preguntarle al gran capitán de la época de... Amigo de Cabezón. ¿Quién es? Pasarela. Pasarela. Ah, como está, Pasarela. Te había puesto toda la eliminatoria, hubiese sido titular. No, no, no todas, ¿eh? ¿No? No todas. No todas, pero casi todas, sí, es verdad. Sí, sí, casi todas. Batty estuvo casi nada. Batty estuvo lesionado. ¿A vos te querías cortar el pelo también? Sí, también un día me llamó. También te dijo. Cortate. Dale, cortate un poquito. Le digo, ¿cuánto es un poquito? ¿Cuánto sería? Un centímetro y medio, le digo. ¿Te parece bien? Sí, te juro que la conversación era así. Era ridícula. Era ridícula. Era ridícula, dale. ¿Y te cortaste un centímetro? Yo no podía creer al teléfono. Esto es una conversación ridícula. Debería cortar. ¿Te cortaste un centímetro? No, bueno. Digo, ah, dejate de hinchar las pelotas. ¿Pero qué es cortar el pelo? ¿Pero qué importa el pelo? Le digo, Daniel, pero no joda. Te juro, la conversación era así. Si no, que la diga él también. Le digo, bueno, me voy a cortar, quedate tranquilo que me voy a cortar un centímetro. Uno y medio por ahí. Como mucho. Me dice, no, un poquito más, quizás tres, cuatro. No, le digo, eso es complicado. Más complicado. Digo, vos lo vas a ver, quedate tranquilo. Era ridícula. Yo ya la tomaba en joda. La conversación, entonces, hablaba medio en joda. Digo, bueno, pero cuando la veas, ahí me vas a decir. Entonces la veo, ah, no está mal. No puedo creer que estemos hablando de estas pelotudes. Pero bueno, fue así, dale. Te quedó sin sabor. ¿Era el mejor canilla ese del 98? ¿Cuál fue el mejor canilla? No, no digo que es el mejor, pero estaba muy bien, sí. Pero si vos tenés que elegir tu mejor época, ¿cuál es? Estaba muy bien. Tenía 31 años, pero estaba muy bien. Me había entrenado muy bien los últimos meses porque yo venía también de una lesión. En la Copa de Oro del... En la Copa... No, en... A ver... En la etapa esa, David. Claro. Pero yo creo que debería haber estado, obviamente, en ese Mundial. Pero no me cabe ninguna duda. ¿Por qué no te llevó a Pasarela? ¿Por qué no te llevó? Pero qué sé yo, por las cosas de Pasarela que tenía. Pasarela era un tipo... Pero si lo quiso limpiar a Batistuti igualmente. ¿Nunca te reconoces? Esta es la verdad, no hay otra verdad. ¿Tú que lo hablaste después? ¿Hasta el día de hoy? La verdad es que limpió a Redondo. Me sacó a mí. Y a Redondo, ustedes saben bien lo que pasó. Una cosa rarísima, una entrevista. No, hay que parar esta entrevista. Porque Redondo dijo una cosa que no le gusta. Dale, dejate. Era ridículo. Eso fue antes de Colombia. Y a mí yo me saca y también lo quiso sacar a Batistuta. No sé si... Pasarela, que lo considero un grandísimo jugador, uno de los mejores jugadores que he visto. Espectacular, pero claro, a mí me defraudó totalmente como técnico. Y se lo dije a él después, se lo dije cuando era presidente de River. Digo, ¿cómo me cagaste un mundial? Le digo, ¿cómo me cagaste un mundial? No es fácil de digerir, quiero decir. No es fácil para nada, te puedo asegurar. Me costó. Me costó digerirlo. ¿Y qué te respondió? No puede ser esto. ¿Qué te respondió él cuando volviste? No, a ver. Me dijo, sí, por ahí me equivoqué. Sí, pero bueno. Y me empezó a dar... Empezó a decir otras cosas. Le digo, sí, pero... No es así. Le digo, esa explicación no tiene sentido. Le digo, vos sabés bien que yo tenía que estar, Daniel. Le digo, ya pasó, ya está. La vida, sí, somos más grandes, pero... Le digo, fíjate que un mundial... Si quiero estar en otro hay que esperar cuatro años más. Que al final estuve después en el otro. Sí, sí. Pero fue un mundial. Yo estaba en plenitud también, 31 años, me sentía espectacular. Pero fue duro, no lo pude digerir, te digo, la verdad. Fue duro para mí. Así como te sorprendió que Pasarela te dejara fuera, ¿te sorprendió que Bielsa te convocara para el 2002? A ver, porque no había participado en el proceso anterior, sí. Claro. Sí, obviamente, claro. Sabía, había escuchado dos o tres meses antes que me venía siguiendo, que él necesitaba a alguien en esa posición, que yo lo estaba haciendo en el... En el Ranger lo estaba haciendo en esa posición, y bueno, necesitaba a alguien ahí, y no me acuerdo que si estaba jugando, no sé, si Ortega, no sé quién estaba... Sí, sí, jugaba a Ortega, claro, sí, jugaba a Ortega por la derecha. Dice, no, pero la función que quiere él, al ritmo que la quiere hacer él, y qué sé yo, bueno, te está siguiendo, me llega la voz unos tres, cuatro meses antes. No, quizás un poquito más, quizás un poco más, sí. Pero ya habían terminado las eliminatorias, y bueno, yo ya empiezo, ya me mentalicé de otra manera, quizás unos seis meses antes. Y bueno, yo estaba ocupando esa posición en el... En el Ranger, pues se jugaba con tres atacantes. Y bueno, ahí volvía lo que fue un poquito como win. Ahí volvía a jugar como win después de no sé cuántos años, porque al final había jugado como, digamos... A pesar de que a mí me gustaba jugar como... Ya había desaparecido un poquito la idea del win. Ya a mí me gustaba jugar con un tipo de referencia, y yo por detrás, que puede ser lo que quiera. Que puede jugar sobre la derecha, sobre la izquierda, en el medio, arrancar de atrás, más adelante. Pero bueno, ahí volví como a los... Cuando arranqué a jugar al fútbol, a los 18 años, volví como a un punta derecho. ¿Y tuviste problema en la rodilla? Y bueno, sabía que me estaba siguiendo, y sí. A ver, me sorprende. Sí, un poco sí. Pero bueno, sí, me sorprendió, porque al final me dio la posibilidad de jugar solamente tres partidos. Sí, claro. Y el partido no se... El primero no se jugó bien, el segundo... ¿Tuviste problema en la rodilla? ¿Llegaste medio medio al Mundial? ¿Llegaste bien? No, al Mundial sí con un problema... No, me lesioné. Se lesionó el primer entrenamiento. Pensé que me había roto igual. Cuando entro al vestuario dije, chao, Mundial, faltaban 33, 34 días. ¿Leno? El último, el clásico contra el Celtic, se me viene un inglés, y me viene mal. Y salí. Y pensé que tenía los ligamentos cruzados. Pero no, era una lesión que... Tardaba unos 33 días. Pero tenía la rodilla así. Eso me perjudicó. A ver, no llegué en condiciones físicas, y después pasó lo que pasó. Empecé a entrenar, empecé a hacer un trabajo todo de recuperación, pero bueno. Sí, estaba... Me fui a uno de los mejores médicos en Italia sobre ese time, y me dijo, quedate tranquilo. Esto lo tuvo dos jugadores importantes de la selección. En 30 días, 33, si la cosa viene, estás perfecto. Pero bueno, fue... Claudio... No tuve suerte ahí, digamos. ¿Por qué? Por la lesión que pasó. ¿Qué diferencia ves entre Maradona y Messi? No, yo los veo bastantes parecidos. A ver... Para mí son dos. Porque si no es complicado a veces, y se dicen tantas cosas. Para mí son dos jugadores extraordinarios. Es lo más parecido que vi. Messi a Maradona y viceversa. Son dos cracks. Son dos jugadores que en un segundo te pueden decidir un partido que... Diferencias yo no veo. Te digo que los veo casi muy parecidos. A veces la gente se sorprende. Yo hablo con gente de afuera y digo... Y te dice la gente de afuera. Es increíble que hayan... Ustedes los argentinos tengan un tipo que es casi igual que Maradona, o igual, parecido, o lo que sea. Claro. Y que sea argentino. Que haya nacido otro tipo, no con 50 o 60 años de diferencia. Y es increíble un poco la suerte que tienen ustedes, los argentinos, de que tengan a dos jugadores tan extraordinarios como estos dos. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Te sobra el tiempo? ¿No te alcanza? ¿La disfrutás? Ah, sí, disfruto. Tengo más tiempo, obviamente. Tienes más tiempo. Tengo más tiempo, al mismo tiempo... Al mismo tiempo, tenés más tiempo para pensar y para comerte la cabeza por ahí. Y cuando eras jugador... No, eras jugador. Por eso es lo que íbamos antes. ¿Te gustaba ser? Cuando me hiciste esa pregunta. Claro que me gustaba. Era lo mejor que nos podía pasar. Ser jugador de fútbol. Era increíble toda esa etapa. Quiero decir, la vida de jugador de fútbol. Pero bueno, después llega otra vida, ¿no? Tampoco es eso. Ahora tenés tu familia. Estuvo bien. Yo al mismo tiempo digo, ojalá. Podríamos jugar hasta los 50 años, 60. Pero no se puede. Pero digo, tenés tu familia, ya pasás más tiempo. Tus hijos ya crecieron un poquito. Y bueno, tenés más tiempo un poquito de todo. Asimismo, al tener esa adrenalina que tenías en el fútbol y esa competitividad, a pesar de que eso te sirve ahora para, en la vida, que estás siempre competitivo. El tiempo está más tranquilo porque en cualquier cosa querés competir. Pero bueno, eso por haber jugado al fútbol y estar a esos niveles, y eso está bien. Pero a veces te hace chocar y te pones más ansioso, te fastidas más. En algunas cosas, quiero decir, en eso. Al mismo tiempo estás más tranquilo porque estás con tu familia, ves tus hijos crecer. Pero bueno, y hay que ocuparse de otra cosa que nunca... ¿Cómo lo sabes? Bueno, que la vida de jugador de fútbol hay que pensar un poquito antes a ver qué vas a hacer porque a veces no es fácil. No es fácil porque tenés que ordenar. Hay cosas que las empezás a hacer después de jugar al fútbol que nunca las hiciste en tu vida. ¿Qué, por ejemplo, pagar un impuesto, ir a...? No, a dedicarse a algo que realmente te llene, que realmente te ocupa el tiempo. A eso me refiero. ¿Una actividad o un trabajo? Claro, una actividad que te ocupe el tiempo, algo que realmente te apasione. Porque es imposible que te vaya a apasionar cualquier otro tipo de laburo. No lo sé, yo no conozco a nadie que haya jugado al fútbol y que te diga esto es mucho más lindo de cuando jugaba al fútbol. Yo creo que no existe eso. No, no hay. ¿Entendés? No va a existir. No, no hay. Es como si un cantante le decís ¿Qué haces ahora? Soy empresario, no canto más. ¿Y te gusta más? No, yo no creo que le guste. Es imposible. Y bueno, pero bueno, hay que ordenar las ideas, hay que dedicarse a algo que realmente por lo menos te llene. Porque nunca te va a llenar como cuando eras jugador de fútbol. Hay gente que encontró la pasión por ahí en otra actividad. Hay gente que encontró la pasión por ahí en el baile. Sí. Ah, sí, sí. Y gracias a Dios, ¿Viste que el mundo es justo? ¿Votaste a tu hija? Ah, el mundo es justo. Dámelo, por favor. El mundo es justo. ¿Viste que el gran ganador un día pierde? ¿Vos votaste a tu hija cuando se enfrentó conmigo? Obviamente. Ah, a mí no me votó. Hice un voto desde España. Desde España no sabía ni cómo votar un chico. En contra mío. A favor de mi hija, mejor dicho. No fue en contra tuyo. La pareja de... Charlotte Carinja de Andronivo. ¡Vamos! ¡Vamos! Carinja de Andronivo. ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Se confía en la pareja número 11, finalista de El Bailando! Me dolió cabezón no votarte en contra. Me dolió, me dolió votar en contra del cabezón. Me dolió, pero... No se nota. ¿Querés que haga una pausa? Haceme una pausa. Me dolía al mismo tiempo. No, pero más vale. Ojalá hubieses... A tu hija yo la saludaba así como le dije. Hubieses venido por otra ronda, por otra clase de acción. Por otra llave. Me tocó. Y de última en la final, pero... Me tocó. Me dolió. Ojalá hubieses venido por otra llave, cabezón. Me tocó. No sabés que no podía. Pero... Tenía que votar a mi hija. Pero había que poner huevo ahí a bailar, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Con esa hermana. Te he visto unos huevos bárbaros, la verdad. La verdad que sí. ¿Cáñez? Bien, se la bancó bien el cabezón. ¿Hacemos una pausa? Muy bien. ¿Hacemos una pausa? Sí, claro. ¿Hacemos una pausa? ¿O querés que sigamos? No, no, hacemos una pausa. Pausa. Los sponsors lo requieren. Ahí está, pausa, pausa, pausa. Señores, hay hombres que se convirtieron en mitos. Maradona Confidencial llega a National Geographic el domingo 27 a las 8 de la noche. Una especial que cuenta la historia y testimonios más inéditos del Diego. El mejor jugador de todos los tiempos. Estreno el 27 a las 8 de la noche por National Geographic. Mirá, dale. ¿Te acordás las patadas que te pegaban, Cani? Si lo habré puteado a Bilardo, porque yo digo... ¿Este estaba caliente con Bilardo? ¿Qué pasa si le ganamos 2 a 0 a Camerún y el partido es fácil? Entonces yo no entro de repente. No, estabas enojado, ¿eh? Yo digo, a ver, hoy lo digo. Digo, menos mal que no estamos jugando bien y que vamos perdiendo 1 a 0. Digo, ahora entro. Pensando que lo empataba. Sí, sí, está claro. Le pasa todo. Lo de perder, lo de perder, por ahí, no. No, ya sé. Obviamente porque... Pero vos querías jugar, claro. ...se complica todo como se nos complicó. Claro. No se nos complicó contra Rusia. Se nos re complicó si llega a cobrar esa mano. La mano de Diego Armando. Tremenda. La de Diego, terrible, penal. Terrible, penal. Estábamos fuera. La segunda mano de Diego. No llegábamos a... Segunda mano de Diego. Claro. Era 0 a 0 el partido. Estábamos bueno. Lo que quiero decir es que... A ver. Yo quería que... Digo, bueno, no estamos jugando bien. Tengo que entrar. No se ve bien el equipo. El equipo es más bien, ¿no? Porque no estaba bien el equipo. 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 Porque también Balbo, Abelito. Estaba jugando una posición de Milardo. Yo lo quería hacer jugar como de una especie de... Lateral volante, lateral volante, lateral volante, delantero. Soy que de Milardo. Porque no había otro delantero. Entonces era un lateral volante, delantero. Era algo ahí. Era una locura. Es Salvio. Claro. Claro. Claro, ¿cómo llegaba delante? Claro, hermano. Y vos hacías así, claro. Claro, y yo estaba en el banco mirando a todo a Milardo. Abelito. Abelito. Claro. Digo, bueno, menos mal. No, cuando dijo... No me lo dijo él, obviamente. Vino el palo que lleva a día. Calientá. Dije, ya está, va. Bárbaro. Qué lindo. Ahora sí. Pero bueno. Las patadas que te pegaron. Hubo una patada voladora. ¿Entendió con Milardo bien o mal? No íbamos al corte y... Vamos a la pausa. Y ahora me refiero. Te da cuenta que entiende todo. Entiende todo. Atención a esta jugada preparada porque jugando el Loto Plus... No, las publicidades. Claro, no, no, te libras. Seguís facturando. Para pagarle a Ruseri. Claro, para pagarle a Ruseri. Moría ahí sacándose un par de fotos para el sponsor. Todo esto para Ruseri. Lo me dejó. Estaba yo ahí. Me dijo, no, no, salí correcto un poquito. Que el libro nos metiste en... Corriente por el sponsor, listo, la camisa. No, esa no, es por la camisa. Igual hay que pasar por un shopping, Cani, acá, a la izquierda. No, es verdad. ¿Eh? Hay que yo hablar un poco. Él se viste de esa manera y yo tengo una edad que no me puedo vestir así. Si tenés hijo año, más que yo... Ahora se achupino Cani, vino con los pantalones más anchores. Ahora, bueno, por estos facheritos que tengo que ponerme, que los gemelos, cada vez que me paro no me baja el pantalón. Está caliente con los chupines porque no le entra. Qué bueno, es la moda. El sponsor, ¿no? El sponsor. ¿Es un gemel del sponsor? Sí, señor. Todo canje, todo canje. Este gemel, qué canje. Lo pagué yo. Atención con esta jugada preparada porque jugando al Loto Plus, además de participar por un pozo más grande de Argentina, podés ganarte un viaje a Rusia para vos y un acompañante. Guardá tu boleta, se sortean dos viajes en pase doble con todo pago en todas las jugadas del Loto Plus del 7 de mayo al 3 de junio. Entrá en loteríadelacuidad.gov.ar e ingresá el número de boleta y duplicás tu chance de ganar. Jugá por un viaje a Rusia con Loto Plus. Y si sale, señores, seguimos con Cani. Aquí charlando un ratito en 90 minutos. Ya regresamos. Coca-Cola crearon Colors. No, no, imposible. No, no. Volví a comentar. Ahí volví. Escuchá, vos los conocés a esto. Maluma, Jason Derula y Coca-Cola crearon Colors. La canción que se pasó en la Copa Mundial de la FIFA. Además prepararon un video con la colaboración de cada país donde todos celebran la amistad. Que comparten. Gracias a la misma pasión. El Fútbol de Curilo en Bebo. Y también en YouTube. ¿Qué le preguntás? Si conoce a... Si conoce a ese Rulo. Rulo. Derulo. 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 Maluma, sí. ¿Lo que es Cani? Sí, lo conocés. Lo he escuchado. Ah. Sí. A ver. Me lo hace escuchar mi hijo. Ah, claro. Este era fanático. Cani era fanático de YouTube, ¿no? ¿Era? No. Cuando estaba... ¿Quién te gustaba, Cani? ¿Quién te gustaba? Una época solo. Solo el primer disco. ¿Viste cómo te tengo? No, no, no me gustó... ¿Y tú? ¿Y tú? A ver. ¿Stone? Voy, me gusta la música, obviamente. Sí, los Stones. ¿Los Stones? Grupo preferido, sí. Los Stones. Él hace muy bien. Él está muy bien. Él va a ir lecito. Por eso no... Difícil que escuche... A ver, esto de... Lo escucho por el pibe mío, reggaetón y esas cosas. ¿Te pone música? ¿Te pone? Pero no, yo me gustan los... A ver. ¿Rock and roll? Me gustan los grupos de la época de los 70. Claro. Yo sigo escuchando eso. 60 y pico, 70. Y sigo, y sigo, y me dicen, ¿cómo vas a escuchar eso? ¿Sí? Pero bueno, yo sigo... ¿El pibe te cambia la música? No, no. A ver, si voy en un auto y les pongo eso... Dicen, no podés poner esto, ¿no? Me da fastidio. Pero bueno, digo, esto es música. No, no lo... El otro no vino, ¿no? No, el otro no. El que pinta. ¿Dónde está? El que pinta es un genio. Es artista, sí. Es artista. Es el grosso grosso. Allá en Marbella, sí, vivió allá. Sí. ¿Y que corre el cárter? Corría. Bueno, no corre más. Corría es este que... Es Alexander. Que es polivalente. Hace reality, canta. Ando por el barrio y todo. Lo tengo por el barrio. Ya tenés ahí por el barrio, de verdad. ¿Corría en karting? Sí, sí, corría en karting. ¿Fútbol en nada? No. No, a ver, no, no, los dos venían a jugar cuando eran chicos porque iban y venían y jugaban. ¿Vos querías que jueguen o te da lo mismo? No, ¿lo llevó? Sí. No, a mí me encantaba. ¿Cómo? ¿Querías que jueguen? Ojalá podría jugar. Por eso yo digo, ojalá hubiese sido músico. Porque por lo menos podría seguir cantando y trabajando ahora. Yo siempre digo eso. No. Me dice... Que sea mal. Pero el futbolista, lamentablemente... Tiene una edad. Llega un momento que... Y me da bronca. ¿Te gustaría decir cuándo ahora? Yo pienso, digo, ¿cómo? Me gustaría jugar, aunque... Pero, claro. ¿No se te dio nunca por entrenador, Claudio? ¿No se te dio nunca por...? No, no. ¿No? No. No, porque vi al cabellón que arrancó y como dejó tan rápido. Entonces... Algo hay en esto, dijiste. Digo, ¿qué pasa acá? Si el tipo... ¿Te costó mucho dejar? El tipo estaba en todo. Estaba en todo. Daba las charlas, todo. Estaba el técnico, pero él hacía las reuniones en las habitaciones. Pero otra vez, otra reunión, cabezón. Era terrible. Hacía reuniones por todos lados. Ah, pero bien. Muy. Porque... Cani, ahora que dijiste esto de jugar tanto tiempo. Hay una historia muy loca que no sé si es cierta, pero que es bastante reciente. ¿Cierto que Bilardo te invitó a que volvieras a jugar para estar en el Mundial 2010? Sí, sí. ¿Para el 2010? ¿Para Sudáfrica? Sí. ¿Vos ya te habías retirado? Sí. ¿Y qué te dijo? Hacía casi cinco años que me había retirado. ¿Y qué te dijo? Lo cruzó en el lobby del hotel ahí en Cataluña. Argentina jugaba contra Cataluña y... Así se paró. ¿Vos estabas, cabezón? No, no. ¿Vos no estabas? No. No sé por qué me confundo. Pensé que estabas. ¿Y? Sí. No, no importa, me dice vos. Vos, no importa. Yo sé cómo estás. Aparte me dijeron. Alguien le habría comentado algo. Yo estaba, la verdad que estaba muy bien. A ver, me entrenaba y eso en esa época igualmente. Alguien le habría dicho algo. Y le digo, pero Carlos, cuatro años y medio para... Tardé un poquito en caer, pero no por bobo, sino porque, digo, está loco. Obviamente después caigo y digo, bueno. Pero... Dice, no, no, vos tenés que volver. Volvé. Volvé al fútbol, dame bola. Dice, ¿por qué? Pero tenés que venir a Argentina. Tenés que venir y jugar en un equipo. No te preocupes igual por eso. Venite acá, venite a Argentina, jugá seis meses. En Arsenal era, ¿no? A ver, durante... En Arsenal. Sí, aparentemente era Arsenal que... Sí. Yo me enteré hace poco de eso. Yo no lo sabía, no. Pero bueno, después me entero. Después del Mundial me entero. Que sí, que efectivamente, a ver, era así. Veo a una o dos personas que están muy ligadas, muy ligadas al Narigón. Y sí, fue así. Él quería que yo volviera. Y que, bueno, que me entrenara a jugar en un equipo y verme, obviamente, para él estar cerca. ¿Y qué pasó? Y jugarme. No, a ver, no. Gracias. De nada, amigo. No, no, no. 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 No, la verdad que después me arrepentí, te digo la verdad. No, no pasa nada. No, no importa. Mirá cómo te atendemos, papá. A ver si te agarra algo en la espalda y... Mirá, nene. Ahí está. Decís que lo... No, pero... Mirá, nene. No, no pasa nada. Eh, mirá cómo te atendemos. Muy bien. ¿Viste? Los sponsors están... ¿Y a Bilardo lo crees? O sea, no, no. Después me arrepentí, te digo la verdad, sí. Después me arrepentí porque dije... Hubieras vuelto. ¿Cómo no? ¿Cómo no agarré este desafío? Le digo, es una locura. 43 años hubiese sido espectacular. ¿Cuánto tiempo después? Es una de las cosas que más me arrepiento. Mirá. Me hacía encantado. Pero en ese momento, te digo la verdad, no estaba a lo mejor como para volver, entrenarme. A ver, entrenarme igual no me costaba mucho. Yo estaba bien, impecable físicamente, pero me arrepiento de eso. Porque hubiese sido increíble un jugador que no juega. A ver. Claro. A ver si en esos seis meses realmente... Sí, te ponía... Yo porque no se sabía lo que iba a pasar. Claro. Podía ser que no. Sí, sí. Pero bueno, tenía que hacer todo eso y no tuve una... Y si la decisión no la tomaba en los 15, 20 días siguientes, era inútil que la tomara en enero. Ya era un poco tarde. Entonces, yo sabía que había que tomarla. El partido creo que fue en octubre, finales de octubre o principios de noviembre. Sabía que había que tomarla ahí a la decisión. Él me lo dijo. Me fui pensando, pero no la tomé. Y la verdad que me arrepiento. ¿Y de peso estás bien, Claudia? ¿De peso estás bien? ¿De peso? Sí, de peso sí. A ver, yo peso lo mismo que sí, cuando tenía 25 años. Sí. Exactamente lo mismo, sí. ¿Y cómo quedaste con Bilardo? No hay más pausa. No hay más pausa. No, no, no. Estoy pensando para... Porque me lo nombraste muchas veces en la charla. ¿Cómo quedé? No, pero con él... No, tengo una relación bárbara con la nariz con Bilardo. Cada vez que lo veo tengo una relación bárbara. ¿Entendés? Después me fui enterando de algunas cositas. A veces cuando lo escucho a Diego Armando, o al cabezón, pero a Diego cuando dijo aquella vez que en el Mundial del 90 me di cuenta que lo fue a ver a Nápoles, a la casa. Yo no la sabía esa, la escuché muchos años después. A ver, no por eso me da fastidio ni nada, voy a tener algo contra Narigón. Pero cuando lo fue a buscar y le dijo, me parece que Caninja no viene. El Mundial del 90 estoy hablando. Yo no sabía. Yo la verdad no lo sabía. Yo me enteré hace poco. Yo no lo sabía eso. Pero eso pasó así. ¿Qué dijo yo tampoco voy? A lo mejor lo sabés o no. Sí, sí, lo conté el otro día. Claro. Que le dijo a Diego que si no te llevaba, él no iba tampoco. Te juro que me habré enterado 15 años después. Yo no supe enseguida. A ver, que el tío... No sé si lo llamo, Caninja. En el Mundial del 90. Pero por ahí le tiró, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, no... No, no sé por qué. Por ahí le tiró así para ver qué opinaba Diego. Y cuando Diego le dijo, ah, bueno, yo no voy tampoco, chao. Estoy pensando en el hijo, ah. Se sacó las dudas. Somos dos, le dijo. Sí, sí, algo así. ¿La contó yo? Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, señor Viñolo? ¿Cómo andas, señor Caninja? ¿Cómo estás, campeón? Es un genio. De los jugadores, ¿qué más nos emocionó? ¿Qué más nos conmovió? Carismático. La verdad que tenerlo acá al Cani es de los lujos que nos damos en este programa. Es un placer estar acá. Jugador de selección. Con mi amigo y gran defensor central, el señor Oscar Ruggeri. ¿Sos amigo de Ruggeri? Sí, tenemos una gran amistad, sí. Encontramos uno, ¿viste? Que dijiste que no tenía salido. No es que vamos a comer todos los días ni nada, pero somos a... Pero él dice que no tiene amigos. Tengo siempre mucho respeto y mucho cariño. Por supuesto. No como para darnos un beso, pero... No el beso que se dio con Diego, yo lo abrazo. Claro. No llego hasta eso. Él no quería eso. El pico no, yo no estoy en eso. Es más formal, ¿no? Es más... Es más... Mirá el saco y la camisa que tiene. Es mucho más formal. Es más antiguo, ¿no? El tipo es mucho más formal. Viniste vos. El otro día con Batituta me puse la seta porque sos jugador de selección vos. Está bien, me gusta. Entonces merecés un buen homenaje. Gracias, Carlos. Y me gusta cuando vienen tipos así. Aparte sos buena persona. Que eso lo tengo tan claro desde chiquito que te conozco en River. Sí, como me dijiste en el mensaje, ¿no? Pendejo, contestame. No podés decir todo. Pendejo, contestame que... No, puedo decir. Sí, podés decir lo que quieras. Que te crie yo, pendejo, contestame. Llegó dos días de silencio hasta que le contesté. A propósito, si lo hiciste. Sí, obvio. Le clavaste el visto dos días. No, no. Por favor, no me lo tiraba. Crecí con una banda muy salvaje. El Kilo sabe. Llegó después. Una banda que fue importante para nosotros, para los pibes. Porque eran ocho jugadores de selección, era un grupo fuerte, con personalidad, ganador. La verdad que a mí me sirvió, obviamente. Yo era un pibe y me sirvió bastante. ¿Vos viste lo que sos para los argentinos? Te das cuenta, ¿sabés? A veces es difícil decir uno mismo, decirlo, pero bueno, sí, me doy cuenta. Sí, la verdad que hay un cariño enorme. Bueno, la gente se recuerda de... Bueno, de todo lo que hicimos. No lo hicimos, pero bueno, en la selección. ¿Me recuerdan de la selección? A vos te tienen... Sí, claro, no, 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 por eso. Es el cariño de selección. Más allá de los... No te hablan de que jugó en Boca. Te hablan de la selección. Cuando lo nombras a este, ese tipo, nosotros nos pasaba eso con él. Que por ahí, bueno, en los equipos, bueno, desde ya que brillaba y no lo podían parar, ¿no? Porque era, es un crack. Este sí lo tengo dentro de esas categorías. Fuera de clase. Pero el tipo llegaba con la selección, por ahí el día anterior yo entraba a la habitación porque me gustaba recorrer las habitaciones. Lo iba a ver. Lo iba a ver y estaba ahí con Pedro, qué sé yo, que hacía con esos jueguitos, que hacía gol, gol, gritaban ahí, gritaba más gol ahí en la play que en la cancha. No era el fútbol, no sabíamos. No sabía que era eso. No, era el... Era tenis, era tenis. No, era el cosito ese que come el ladrillito. Mario, Mario. El Mario Bros. Jugaban al Mario Bros. El Mario Bros. Era lo que había en ese momento. Entonces le decía, Cani, Cani, ¿sabés que mañana tenemos un partido importante? Sí, tiraron la cámara, sí. Entonces yo me iba tranquilo porque este al otro día iba al vestuario, se cambiaba y era una cosa en la cancha verlo porque no andaba por el pasto, iba por el aire. Volaba, volaba. Es la verdad que me tocó la gran posibilidad de jugar con estos pibes que la verdad que jugaban tan bien. Era un placer verlos desde atrás. Sale, la verdad que fue una cámara espectacular. Y fue una lástima en el 94, lo que pasa con Diego, porque nosotros ganábamos ese Mundial. Lo ganábamos, pero lo ganábamos. No teníamos duda porque ya lo decíamos en la concentración. No, pero te acordás que los periodistas, incluso los periodistas argentinos venían y nos decían, estuvimos en la concentración de Italia, estuvimos en la concentración de Brasil, y nos dicen, ustedes son el equipo que hay que jugar la final con Argentina, decían. Jugadores, periodistas. Todo el mundo. Nosotros sentíamos que ese Mundial era nuestro. ¿Y te acordás cuando sale positivo Diego que festejaban en las concentraciones? Sí. Nos mandaban las cosas que estaban festejando los brasileros, italianos, festejando en las concentraciones porque sabían que nos tumbaban. Se llamó a gusto de Garrastri. Ese era un equipo que jugaba, no sé, un equipo que jugaba sin memoria. Para adelante, no miraba a nadie para atrás. De mitad liberado. De mitad de cancha para arriba. De mitad de cancha para arriba era una cosa natural, salía todo natural. No había que probar muchas cosas. A ver, el Coco Basile tampoco, no era un tipo de probar tantas cosas. Quiero decir, pero... Tan esquemático. Claro. No era tan esquemático. Pero salía todo muy natural. Juan, junto... De mitad para adelante era una cosa increíble. Es que de mitad para adelante estaban Redondo y Simeone, y después de Barbo, Maradona, vos y Batitula. Claro, pero a veces las cosas por ahí no salen bien. No, claro. Acá salió desde el principio, salió bien. Era muy fácil. Pero porque estaba bien el grupo, también ahí los jugadores. Cada uno sabía dónde jugaba, cada uno se movía. Estábamos... Estaba en otra edad también. Claro, sí. Era una edad... No, no, pero aparte de la edad quiero decir que todo salía natural, todo salía fácil. Sí, y la edad es importante porque todos los que nombró él, Redondo, el Cholo, él, Batitula, Balbo, eran más o menos de la camada de ellos. Yo creo que estábamos también en la edad justa y en la experiencia justa. Sí, sí, sí. Porque los más chicos quiénes eran, el Cholo Simeone y Redondo quizás. Sí, y Redondo. Eran los dos un poquito más jóvenes, pero no tampoco tanto. Y después el negro Cáceres también me parece que era. El resto no. Los que te conocen dicen, ah, Cáceres era un inconsciente en el buen sentido. El tipo parecía que estaba en otra. Sí, pero no era así. No era así. Digamos que, a lo mejor yo siempre digo que un poco inconsciente, sí, es verdad, pero quizás era una forma de quitarme presión un poquito yo. Yo lo veía de esa manera. Es raro lo que estoy diciendo, pero es así. Es un poco que, bueno, era un poco... No, pero tiene... No tiene lo que está diciendo. Para sacarse presión, puede decir... Para mí era algo así. No quería leer muchos diarios, no me interesaba lo que... No quería. No quería que nada de mi madiera... Yo me concentraba, es verdad lo que dice el cabezón. A lo mejor yo me concentraba cuando llegaba al vestuario. Nada más. Yo no quería comerme la cabeza uno o dos días antes. No, yo dormía tranquilo, en paz, relajado. Era una música. Sí. Para decir que estabas volado. Cinco minutos antes digo, bueno, ahí está el partido. Ahora me voy a concentrar. Te conectabas cinco minutos. Era así, era verdad. Pero quizás esa inconsciencia que decís... No era porque yo no tomaba en cuenta, porque yo no sabía la importancia del partido, de todo. Yo sabía todo. Lo que pasa es que era una forma mía de protegerme a mí mismo. Mirá. ¿Qué sé yo? O sea, que era consciente. Era consciente siempre de esa manera. Obviamente, claro. Era una inconsciencia inconsciente. No era así responsable lo que querían decir. No, claro que no. Decís, te da lo mismo. No, porque a lo mejor... Que va a comer un, Italia, lo mismo. No. No puede ser malinterpretado, incluso lo que dice el cabezón. No. No el cabezón. Pero digo, por ahí dice, no, este era un colgado. No le importaba con quién... No. Claro que me importaba. Sabía con quién jugaba. Quería ganar. No me gustaba perder. Pero a mi manera. Quiero decir, a ver, a mi manera. De que la presión no me afectara. Estuviste mucho tiempo fuera de Argentina. A este pollo, pollo. Igual era una cuestión también de personalidad mía. No pasaba solamente por ahí. Pero eso era una manera también de protegerme. De no recibir demasiada información. Cada vez que llegábamos a jugar, que íbamos a enfrentar a Brasil, los brasileros era terror. Canija, decían. No le importaba a los demás. Le importaba a Canija. Siempre los vacunaba a este. Era terrible. Los brasileros... Te gustaba jugar con los partidos. Bueno, ahí justo pasaron un gol de... ¿Te acordás, antes del 94? El Mackey Partridge. Bueno, ese era un amistoso. El famoso amistoso que hablábamos el otro día. El amistoso que lo agarra y lo cruza a un gran delantero. Dije el nombre, ¿no? Sí, al Beto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Lo cruza después de 10 minutos. Porque el Beto arrancó y empezó a ser... Era... Filuleta. ¿Viste lo que eran? Bebeto, ¿no? En el aire iba. Iba también en el aire. Lidianito. Y arrancó el partido. Fueron un par de meses antes del Mundial 94. Y lo cruzó mal. Entonces levantó y le dijo... Ruggeri, por favor, es un amistoso. Le dijo, no, acá no hay amistoso. Ningún amistoso. No me hagas esa más. Sí, algo así. Le dijo este. ¿De acuerdo? Este inventa. ¿Y lo cruzó? No, fue así, me acuerdo. ¿Y Bebeto le dijo que venía al Mundial? No, y Bebeto después se corrió un poquito. Lo fue a buscar, pero enseguida. Muy vivo. ¿Y qué? Este... Era muy inteligente, uno de los jugadores más inteligentes que he visto. Quizás el más. Porque él sabía. Sabía cuando se enfrentaba a jugadores que lo podían complicar y utilizaba todas las otras cositas, los otros factores. Es bravo. Es bravísimo. Cani, vos un pibe de pueblo que venís a la gran ciudad a probarte a River. Yo vengo a los 15 años, sí, a River. ¿15 años? De pueblo, sí. La verdad que, sí, de pueblo. ¿Te daba miedo venir acá a la ciudad? No. No. No para nada. Lo que pasa es que no tenía a nadie, no conocía a nadie. Estuve con unos tíos míos el primer año. Y no era fácil. Te digo, la verdad, el primer año estuve a punto casi... Le dije a mi vieja y a mi viejo, le digo, me vuelvo, basta, no aguanto más. ¿No querías más estar acá? No, no quería jugar. O sea, era mucho. Vivía lejos, iba al entrenamiento, era complicado. Estudiaba. ¿Estudiabas? Estudio o no estudio y voy a entrenar, River me quedaba lejísimos. Y estaba un poquito... Tuve un momento... ¿De largar todo? Fue poco tiempo. Cuando termina el primer año, yo tenía 15 años. Cuando termina el primer año, solamente. ¿Los caniches estaban bien, económicamente o no? ¿Cómo eran los caniches en ese momento? No, una familia de clase... No, bien, bien, normal. Bien. Mi viejo y mi vieja laburaban y dentro de todo bien, sí, sí. Normal, tranquilo. Con eso bastaba, quiero decir. ¿Cuántos eran ustedes, Caní? Tres. Tres hermanos. Hermano, ¿al fútbol o vos solo? Al fútbol yo solo, sí. ¿Y te veían que tenías ya pasta, que corrías rápido, que te veían que tenías condiciones para llegar o no? Sí, era rapidísimo. ¿Era rápido y pibito ya? Sí, sí. Yo aparte competía, hacía atletismo. Yo corría 100, 200 metros, 400. Hacía salto en largo por ahí. Uy, el chiquitito, ahora lo ha... No, no, pero por ahí a veces la forma... Hacía salto en largo, en serio, me gustaba mucho. Por eso la forma de correr un poquito, que tengo también la... Creo que fue un poquito de las prácticas que me hacía ser un tipo que obviamente que sabía. Creo que fue un tamerún que vas activando patadas. Era raro, cuando hacías salto en largo. Pero bueno, especialmente lo mío era 100 metros, 200. ¿Le corrías a los pibitos de tu edad? Competí, no, no. Yo iba a competir cuando era pib. ¿Viva? Competía por Enderson y las ciudades que estaban a los alrededores. Tengo muchos trofeos de esos, ¿eh? Los tenía mi viejo. Corrí mucho. Hice... Hasta los 14 años, hasta que me vine acá a Buenos Aires, 15, diría. Hice mucho atletismo. Al mismo tiempo que hacía fútbol, obviamente. Entonces, me gusta. Jani, ayer estuve en Bahía Blanca y me dicen los muchachos, ¿te fuiste a probar ahí a Olimpo vos? No, jamás, no. Ah, no. No. Me dije, ducha, yo atrae el tipo. Y tenía las duchas, tenía un botoncito en el piso, para ahorrar, viste, que no se gaste el agua. Tocaba el botón y tenías 10 segundos de agua. Y tenías que tocar otra vez, 10 segundos, y así. Ah, pero eso era la encoma. No, eso era la encoma. Eso era la encoma, lo de los 10 segundos. Claro. Bueno, hacía tac, o hacía tac. Donde jugaba yo, no. Donde jugaba él, había 30. Tac, 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 sin jabón. Donde jugaba yo, no había esas duchas. Sin jabón. No había 10 segundos. Bueno, me tocó en un equipo chico a mí. Vos tuviste la fortuna de jugar un equipo grande. Yo estaba en el norte. Escuchá, se bañaba sin jabón, sin nada. Se iba. Caía la lluvia. Lluvia nomás. Y se secaba. Digo, ah, mirá. ¿Por eso? Claro, cómo no te va a tener un archivo. Era un sorrino. Me lo agarré al otro día, le hablé a los jugadores, a 3 o 4. Me lo agarraron, me lo stackearon así. Y lo enjaboné. Lo enjaboné. Lo enjaboné. ¿Qué? Lo enjaboné. Le dije. ¿En todo el lado? ¿En todo el lado? ¿Así? ¿En todo el lado? ¿Todo? ¿Todo lo enjaboné? ¿Todo? Le digo, nene, en español, porque yo no sabía hablar. En español, yo había llegado. Le digo, nene, así hay que bañarse. Y después fui, me lo tenían y le tiré desodorante. Desodorante, al otro día, lo quemé. ¿Tenía todo irritado? Lo quemé todo. El Tano estaba así. Me odiaba, me odiaba. ¿Le pusiste el talquito, Oscar? Me odiaba. No, pero bueno, si no se puede aguantar. Nosotros teníamos uno así. ¿Tenían uno ustedes? Nosotros teníamos uno así. Sí, del sur, sí. ¿Hubo que hacer eso? Sí. Yo no lo hice, pero me acuerdo que uno o dos. Sí, bueno, le hicieron. Lo agarraron y me dijeron, no salís de acá, sino te bañás bien. Y sí, sí. Terrible, pero después se empilchaban y te querías... Era una competencia de ropa. Uno venía con un sombrero, el arquero con sombrero venía. Y yo digo, ¿a dónde va? Le digo, con sombrero. Bueno, pero los Tano en Italia son así. Obviamente, cuando llegaste a Italia, ¿cómo es? De vestir, ¿eh? Sí, claro. Lo primero que hacen es llevarte a lugares donde los mejores lugares. Cuando llegas a Italia. Yo me acuerdo que... ¿Y el jugador que me dijiste? En un día contó una historia cuando llegó al Milan. Que usaba, viste, los objetos blancos con... O sea, de tenis, ¿no? Con zapatos, con un saco. Me acuerdo que llegué a Italia, dijo. Y en el Milan, me dijeron, no va. No tiene nada claro. Los Tano son... A Aban Basten. A Aban Basten. Claro, yo venía como zapatos, un pantalón de vestir. Pero las medias de tenis. De acuerdo, me quedó eso. Porque es verdad, los Tano se... Ni bien llegás, lo primero... En esa semana te llevan a un lugar de ropa a que... Te logué. Increíble. Sí. Con Maradona dentro de la cancha tenían una química especial. Sí, con Diego sí. Siempre hubo una... Exacto, lo que está diciendo, una química especial. Es que nos veíamos... ¿Vos calculá que jugamos un Mundial? Quiero decir, a ver... Yo jugaba solo como atacante. Era difícil. Pero bueno, arrancamos antes. Nombro el Mundial del 90 porque siempre... Lo digo porque al final fui el único atacante. Es muy jodido jugar un solo atacante. Yo pensé que Bilardo en ese Mundial íbamos a ser dos. Fue duro. Sin embargo, casi lo ganamos. Pero con Diego sí, nos entendíamos como a memoria. Como si hubiésemos jugado... Como si hubiésemos crecido juntos en Argentinos Juniors. ¿Me entendés? Era solamente... Sin necesidad de hablar demasiado. A ver, todo sale natural. Es un poco lo que dije anteriormente. Del equipo del 94. Todo salía natural. No debíamos probar muchas cosas. Y con Diego era lo mismo. Yo hacía un movimiento... Obviamente que también hablábamos un poquito. Mirá, voy a hacer esto. Yo le decía... Fijate que este defensor... Fijate que me lo voy a llevar un poquito. Lo voy a... Voy a dar una vueltita. Me lo traigo y después pico en diagonal. Salgo para acá. Las diagonales. Tira la vueltita y tírala ahí. Porque están jugando... Fijate que te voy a decir la diagonal entre los dos centrales. Bueno, mil cosas que obviamente aprendí, que era un poco lo que arrancamos antes a decir. Yo arrancó como win, pero después aprendo mucho a jugar con Bilardo, mucho. Ya cuando en los entrenamientos, cuando venía con la selección y yo era un pibe. Pero también lo aprendo mucho en Italia. Cuando ya no se jugaba con tres. ¿Vos te acordás que jugábamos con tres lanteros? Con ustedes incluso. Antonio Elzamendi, ¿te dio algunos consejos en esa función? Porque él también hacía muy bien la diagonal y todo. Sí. Sí, sí, hablaba. Hablaba con él. Pero viste que el uruguayo era medio... Medio tosco. No era que... No era que... Y sabés que decía Bonini, Claudio, de vos. Bonini siempre decía, vos tenías una velocidad, ibas a 200 y agachabas un poquito así y pasabas a 300 kilos. Sí. Era una cosa que era llamativa. Ibas rápido. ¿Qué pasaba? Ibas, picabas. Acelerabas, sí. Ibas rápido, parecía que ya ibas a acelerar. Y era como que te encorvaba un poquito. Sí, iba más. Y arrancabas más. ¿Era natural eso tuyo o cómo? Era natural... A ver, a veces haces cosas que a lo mejor no... No, tampoco te... Tampoco ni siquiera yo me he dado cuenta. Sí, sí, te dabas cuenta, claro. Hay una razón para eso. Hay una explicación, quiero decir. Yo muchas veces se la hice mucho a arqueros, a defensores. Que me acuerdo en un partido contra Racing... ¿Te acordás del partido que íbamos afuera? Sí. ¡Fuah! El partido que íbamos afuera era el final. Sí, 1-1, gol de Fabri. ¿Te acordás del gol de Fabri, el último? Me acuerdo que estaba el sapo, pero eso es la respuesta a lo que me estás preguntando. Te voy a dar un ejemplo. Me acuerdo que yo jugaba con sobre la izquierda. Entonces, Saporiti, que estaba en Racing, obviamente. Habíamos jugado antes. Rapidísimo también. Claro, rapidísimo también. Le había dicho a Costas, creo, que fue el que me hace el penal. Puede ser. O... Sí, puede ser Costas. Sí. Le decía el sapo, porque yo... Fabri, Costa. Sí, Fabri y Costa. Pero Fabri también Costa, Fabri que no se entra. Y decía, te dije que hice, te lo dije que te iba a hacer esa, te lo dije. Y es un poquito lo que... Yo muchas veces, lo que me estás preguntando, muchas veces tiraba la pelota y sabiendo que me sobraba todavía un poquito de velocidad, que no había acelerado al máximo. Yo digo, el defensor está llegando, claro. Está llegando. Él se va a confiar, se va a tirar al piso y yo ahí aceleraba un poquito más. La tocaba y eso es lo que Saporiti le decía. Pero lo hice infinidad de veces. Sí, sí. Miles de veces. Hacía siempre eso. Era como que, toma, te la muestro el defensor. Un resto más. Porque si llegaba rápido, él se frenaba, ya es más complicado, me sigue. Claro. El fondo está ahí, está cerquita, me queda menos ángulo. Se me iba como... Entonces yo veía todo eso y digo, ¿qué hago? Tiro, desacelero un poquito. El tipo se confía que llega y le hace llegar en dos metros. La tocaba. Y cuántos penales que me hicieron así. Y eso es lo que Saporiti le decía. Te dije que te hacía esa. Te lo dije antes del partido. Cani, esta noche previa, antes de este gol que estamos viendo ahora, ¿también dormiste bien antes de Brasil en el 90? Sí. No sé, estuve jugando un ratito a los jueguitos. Con Troglio. Y vino a molestar a él. Y vino Bilardo, que abrí la puerta y se iba. Y me habré dormido dos de la mañana. ¿Es el gol más importante de tu carrera este? Sí, como... Yo creo que por todo lo que significaba y por todo lo que significaba para los argentinos, para todos. Nosotros sabíamos todo eso, siempre sabemos todo, obviamente. Sabíamos que nos estábamos pasando por un buen momento futbolístico. Sabíamos los días previos lo que había pasado. El famoso Bilardo que mandaba gente a decir, bueno, quién viaja si quedamos afuera, quién viaja, quién se va de vuelta y todas esas historias. Lo que quiero decir es que, vos fijate la locura que había. Hacíamos chiste. La locura de que pasaban cosas de este tipo, ¿entendés? Claro. Pero nosotros la tomábamos como... Era un grupo, qué sé yo, yo siempre, a ver, en comparación con... En comparación con... No quiero decir en comparación con la gente de ahora, pero un poco... Era todo... Era diferente, éramos más como callejeros, más, qué sé yo, más salvajes, era todo. Y tampoco nos preocupábamos por eso. No era que nos íbamos a camar en la cabeza porque Bilardo había mandado a alguien a preguntar. Y, uh, Bilardo ya cree que vamos a quedar afuera contra Brasil y qué sé yo. No, no pensábamos así. Era un grupo que, por lo menos es el del 90, creo que fue increíble por todo lo que se pasó, ¿no? Y aparte por cómo arranca el Mundial, perdiendo y todo. Y el primer tiempo con eso... El cabezón dice que lo festejaste poco, Cari. Que tiraste el bracito muy chiquito. Y me perdí de lo que estaba hablando de... Me perdí de lo... ¿De la velocidad? No, no, no. ¿De Brasil? No, del gol a Brasil. No, del gol a Brasil. Yo creo que el gol a Brasil, sí, porque sabía lo que significaba... Lo que estaba... La gente estaba también al mismo tiempo. Sabíamos que había una gran expectativa como... Obviamente se trataba de Brasil. Y lo que había sido el primer tiempo. El primer tiempo fue tremendo. Sí, Canis, pero después... Como dimensión, sí, fue el gol más importante, pero porque es el lugar directo nuestro. Después con tu gol llevamos a eliminar a Italia. Sí, es cierto. Que eran los locales. Claro. Y acordate que Jugolabia era un gran equipo, ¿eh? Sí, era un equipo, el Jugolabia. Jugolabia tenía un equipo increíble. Terrible equipo. Yo creo que fue la mejor Jugolabia de todas. Esa y por ahí la del siguiente Mundial. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pero estaban los croatas. Esa camada que tuvieron los jugolabos fue increíble. Sí, lo que pasa es que después se desmembró Jugolabia y en la siguiente. Estaban todos juntos, los croatas, todos estaban todos juntos. Fíjate que jugar en el 92 juega Dinamarca en lugar de Jugolabia porque se desmembró el... Claro, claro. El país se desmembró. Sí, exacto. Croacia, Serbia y el otro, como lo que no me acuerdo de cómo se llama. Montenegro. Montenegro, sí. Montenegro. Te decía que el partido en Brasil era un castigo porque usted había salido tercero, digamos, era octavo o final. O sea, también estaba la presión de quedar afuera en octavo. Por haber perdido el primer partido. A ver, siempre, claro. Cuando venís así jugando, que salís tercero como mejor clasificado, como mejor tercero, claro que... Te toca. Vos decís, me toca Brasil. Y yo creo que... A ver, no hubo nunca un momento de que vos de... A ver, dudas. Tampoco vamos a decir, no, le ganamos a Brasil. Claro que no. Pero nosotros también sabíamos que a Brasil no le gustaba para nada. A Brasil no le gustaba para nada. Igual el partido fue un parto, ¿eh? Aparte lo sabíamos. Porque siempre te llegan cosas. Te llegan cosas antes del partido, de lo que piensan los brasileros, de lo que se dice. Había respeto. Había respeto. Vos siempre sabés algo, como dice él siempre, el cabezón, cuando pasó eso de los del Mundial del 94, cuando nos llegaban en el 94, de que nosotros éramos los candidatos y los demás nos tenían miedo. Decían, hay que jugar la final contra Argentina. Esto fue un poquito así. Nosotros también sabíamos que Brasil nos respetaba mucho y decían, Argentina. No, claro. Argentina, por más que nosotros habíamos clasificado al límite, pero claro. Bueno, el resto es historia. A ver, jugamos un primer tiempo que era una vergüenza. Sí, el tiempo fue tremendo. No podíamos dar tres pases seguidos. Yo estaba solo ahí atrás. Ahí adelante digo, pero ¿cómo vamos a llegar? Veía a Tafarel tan lejos. Lo veía a Tafarel tan lejos y digo, ¿cómo carajo a llegar desde acá? Yo iba a la mitad de la cancha acá, un metro mía. Mirá todo lo que falta hasta allá. Es imposible. A Maradona lo veía, que no podía ni salir con la pelota. Burruchaga. El primer tiempo fue tremendo. Pedrito. Su alto estaba, ¿no? Digo, pero si no podemos dar tres pases seguidos, no podemos avanzar. Las líneas estaban ahí, los dos pegaditos. Y yo acá, digo, yo no lo puedo creer, miraba. Digo, ¿cómo hacemos para llegar ahí? Ahora, de golpe, Tafarel, que parecía tan lejos, lo tuviste enfrente. Sí, pero la cosa había cambiado ahí. Había cambiado. La tiras larga porque sabés que ganás, dudaste en pegarle de entrada. ¿En qué momento resolvés esa definición? En la diagonal. Acá. La resuelvo, te digo la verdad, la resuelvo en el movimiento que hago. Ahí se resuelve la jugada. Obviamente que después tiene que salir el pase de Diego, claro que sí. Por la final, ya sabía que igual él veía todo. Maradona. Maradona veía todo cayéndose al piso, con un tipo que lo tapara. ¿Con el tobillo así? Sí, pero digo, él ve todo, ve toda la jugada. Ahora, Tafarel lo tenés encima. Yo me acuerdo que en Joda le decía en el 94 cuando le grité dos o tres veces. Estábamos en España, en una cena hace años atrás. Digo, no me veías. No me habías visto, me dice. Igual me tenía de frente, era normal que, a ver, él miraba para otro lado, pero claro que me vio. Pero en esa jugada, obviamente yo sabía que me iba a ver. ¿El loco? Yo, a ver, aparte de la gran jugada que hace Diego, que es espectacular y no lo puede voltear porque era muy difícil voltear a, desequilibrar a Maradona. Maradona tenía un equilibrio increíble. Pero ¿cómo lo gambeteaste? Era dificilísimo gambetearlo. Yo lo he visto salir de situaciones increíbles que vos decís. No es normal esto. No es normal, aparte de todo el resto que técnicamente que hace. Pero qué fácil lo gambeteaste al arqueo. Sí. Qué sí, sí. Tampoco es normal esa jugada. Mirá el movimiento que le hizo. ¿Vos podés decir el movimiento es el movimiento anterior, Claudio o el de la gambeta? El movimiento, ahí arranca. El cruzarte para el otro lado. No, porque si no, el cruzarte para allá y después el gesto que hiciste delante del arquero con una simpleza como si fuera un entrenamiento. Vos, fíjate. Sí, porque la primera intención fue pegarle. Porque digo, ya está, está saliendo muy rápido el arquero. A veces es mejor que, a ver, para mí, por lo menos en esa situación, había analizando la jugada, claro. Analizando que yo sabía que no venía nadie por el costado de acá, yo ya lo había visto. Yo sabía que no había nadie más, que todos habían quedado de este lado, los defensores brasileros. Lo que quiero decir es que, analizando todo eso, es que son milésimas fracciones de segundo que tenés que decidir. La primera intención mía era pegarle. Yo digo, ya está, está saliendo muy rápido esta farel. Pero es mejor. Para mí, en esa situación de cómo se dio, ya no tenía nadie, no tenía nadie para este lado. Si iba para acá, lo mejor, obviamente, si lo que me tiraba para este lado, se me podría complicar. Claro, me cierran los que estaban. Pero, fue, la intención fue pegarle. Pero, ¿qué pasó? Lo veo salir tan rápido que digo, a último momento decido... Cambete. Digo, no, pero si todo el espacio que tengo, aparte del arco no lo tenía allá. Tan, digamos, hacer cosas que se me vaya después cuando le pega. Tiene de frente. Lo veía tan... Pero la primera intención fue pegarle. Lo que pasa es que digo, ¿cómo me agarra este si se la tiro un poquito para allá? Es imposible. Claro. También me podía quedar un poquito corta. Claro, la verdad. Y la cachetea y, claro, se termina la jugada. Todo esto en fracción del segundo. Pero la primera intención mía fue pegarle. Digo, ya está, me inclino un poquito y le pego. Cani, Oscar habla siempre del festejo. Y yo decido ahí, último momento, gambetear. Claro que no se corre. Que salió muy rápido. Decía, Oscar... Si se me quedaba hubiese sido más complicado. Oscar habla siempre del festejo. Dice que tiraste el bracito así... Pero, a ver, nunca fui tampoco de festejar los goles tan efusivamente. Porque la verdad que no... No sé. Sí, pero muchas personas que te conocían mucho, me acuerdo en ese momento, dijeron también que nunca te vieron sonreír tanto como en esa... O la cara de alegría en una cancha de fútbol como en esa imagen. Alguien que te conocía mucho. No, pero antes vi varias imágenes y en muchas jugadas estoy... Riendote, feliz. Que muchas ni siquiera las... Miente, aquel miente. Ah, sí. No, es lisa, es lisa. A ver, quiero decir... He visto varias jugadas que pasaron en un principio y estoy en muchas... Riendote. Sonriendo. Muchas garabías. Una palabra antigua, ¿no? Muy antigua. Yo te escuché decir... Yo te escuché decir que el festejo no fue más efusivo. Yo te lo escuché decir esto porque tenías en la cabeza el partido que había sido cuesta arriba y que creías que faltaba mucho. Que había que... Sí, yo vuelvo tranquilo. A ver, quiero decir, festejo un poquito con los primeros que se acercan. Sí, claro. Tampoco iba a salir a correr por toda la cancha. No, además faltaba. Pero ¿por qué? Porque... Sí, yo lo escuché al cabezón. Mirá cómo festeja con la manito así. Pero te juro, yo digo, faltan... Miro el reloj, digo, faltan 12 minutos o 11 creo. Y digo, con estos tipos nunca sabés. No vas a hacer cosas que festeje como si fueran no sé qué. Y estos tipos ahora en 5 minutos nos hacen 2 goles. Nada más es raro. Ese era el razonamiento mío. Entonces digo, bueno. Mi intención era volver a la mitad de la cancha y digo, bueno, ahora estos 10 minutos van a ser terribles. Festejo, basta, se terminó. Ese Müller era un gol en el último minuto imposible al lado del arco, la tiró afuera, ¿te acordás? Müller cierra un gol increíble. Increíble, el minuto final, el 90. Ahí está porque cuando hablamos de la frialdad y de los momentos claves en un evento tan importante como es un Mundial. Porque obviamente si lo harás en un campeonato, lo harás contra un equipo y bueno, también es diferente. Un Mundial es una cosa que te equivocaste. Tuviste una distracción en un minuto, 30 segundos que te hicieron la jugada, quedaste afuera del Mundial. Y hablar de equivocar, vos te equivocaste con Italia. Bueno, agarrá la pelota con la mano porque con él en la final. No, pero con este en la final con Alemania, olvídense, el Vasco, mirá donde la tocó con la mano. A ver, a ver. Que no tenía nada que vi. Y el hijo de puta este del árbitro, ¿te acordás que no hizo jugar 9 minutos de más? Chiquitos, ¿se acuerdan? El francés. Sí, señor. Jugamos 9 minutos más que lo echaron del Mundial. Lo echaron del Mundial. Quería que gane Italia. Pero claro, pero... 9 minutos... Qué boludo. Bueno, no sé. Pero escuchá. Los que no saben, ¿viste? La pidió Rogeri, se la pidió la producción. Qué boludo ese caricia, ¿no? Escucha, te querías morir acá. Sí, claro, claro, porque digo, uff. Digo, si... El Vasco, el Vasco, este y el gringo Justi, los tres. El Justi lo echaron. Y el Checho. Pero escuchame, también la podría haber evitado. Yo, a ver, no es que no quiero quedar como un boludo y digo... Y quiero buscar una explicación, no quiero justificarme. Yo siempre digo que el árbitro ya sabía quién tenía. Si le pasaba a un italiano, seguramente no le sacaban amarillo. Sí, porque ya sabía que estabas amonetado. A ver, me vas a decir, sí, está bien, pero vos sabés bien que era una jugada que para qué la tocaste con la mano. Sí, es verdad, porque de repente... No era una jugada de peligro, quiero decir. Era la mitad de la cancha, sí, es verdad. Pero el tipo sabía quién tenía amarillo. ¿Es verdad que jugó nueve minutos de más en un alarde de los alargue? Claro, exacto. Este fue, el francés. Que dice que se equivocó, que dice que no se dio cuenta, que no miró el reloj. Eso no puede pasar. Es imposible eso, la explicación que dio el árbitro de ridícula. Lo que quiero decir es que el tipo sabía. El tipo sabía. Y... Así como lo echó a Justi, él sabía y dijo, según la amarilla, afuera. Dale, no queríamos, no querían a Argentina en la final. Realmente estábamos dejando afuera Italia. Y vos lo tenías presente, Claudio, que la segunda amarilla... ¿Tampás que si íbamos ganando 2 a 0 contra Italia? Faltaban 10 minutos, capaz que ni me sacaba la amarilla. Porque es que, bueno, nos tenía un arco, como nos tenía Brasil en el primer tiempo, y iban ganando 2 a 0, ni me la sacan la amarilla. Pero la orden era que Argentina... Pero no te acuerdas. ¿No te acuerdas que siempre cuando... No, estoy seguro que la orden era que Argentina no llegara a la final. Olvidate, sí. Escucha, estás jugando... Nos sacaron 3 jugadores. Cuando estás jugando semifinales, partidos importantes, los árbitros saben qué jugadores están amonestados y qué jugador con otra amarilla mano puede jugar la final. Claro que saben. Y orden de la FIFA, porque nosotros sabíamos, no te sacaban. Por supuesto. No te hacían sacar. Si la FIFA daba órdenes, no te sacaban. Salvo que... Ni en pedo. Por más que pegue la patada. No te sacaban. Salvo que pegue una patada terrible. Bueno, pero era bueno, tenía que ser muy alegosa. Pero si no, ¿por qué? Hay órdenes, claro que sí. ¿Cómo no va a haber? Pasa hoy, va a pasar en este Mundial y pasó siempre. No limpiaban las amarillas después de tanto de... No querían que Argentina jugara a la final. Nosotros, claro que lo sabemos. ¿Cómo no vamos? No querían, no querían. Entonces, el tipo sabe quién. A la mínima no iban a perdonar a ningún argentino. O al rival que, de repente, si no era Argentina y estaba jugando con Italia, no hubiesen perdonado tampoco a cualquier otro rival. Quiero decir. Sí, sí, sí. Si es un rival peligroso, como nosotros lo estábamos siendo en esa semifinal. A ver, un poco lo que te dije antes. En vez de nosotros, éramos otro equipo. Y lo mismo, o sea, Italia va ganando 2 a 0. Faltan 20 minutos. Te están metiendo en un arco. ¿Qué importa si le saco a Marilla a este tipo? Pero no, nosotros éramos... Ya éramos los candidatos, ya. Todos sabían que... Lo que pasó luego, que al final llegamos nosotros. Te quiero preguntar enseguida si extrañías a la selección. Si hoy en día, cuando ves los partidos de la selección, la extrañías. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a Messi? ¿Cómo ves al Mundial? Quiero preguntar... Ahora, un ratito. ¿Te quedás un rato más? Sí, no. ¿Te quedás un ratito más? Me quedo. Es un fenómeno, la verdad. Para nosotros es un privilegio que estés acá. De verdad. Nos conmoviste. El argentino te lo hace saber a cada paso. Sos un superhéroe. Siempre decimos que estos tipos que vistieron la remera de la selección argentina son para nosotros superhéroes. El tipo que fuimos al obelisco. Después de ese partido con Brasil, todos agarrábamos al colectivo. Vamos al obelisco y lo mandamos al Brasil. ¿Qué querés? ¿Un café, agua? ¿Un cafecito? ¿Un cafecito? ¿Le traemos un café a Cani? Ahora vamos a hablar de esa gente que fue al obelisco después de Brasil porque justamente lo estaba mirando hace dos meses. Uno que me mostró el gráfico. ¿Está bien qué nombre? ¿El gráfico? Sí. ¿Era el gráfico? Era espectacular. No hay problema. ¿Y vos viste la gente que fue después de ese gol? Somos libres acá. Acá somos libres. ¿Tenés algún sponsor acá? Las camisas esas son un sponsor tuyo, sí. No, esta me la vi. ¿Cómo hay que van a ser esa camisa? Me la dios Ceci. ¿El Lim? Es un spot. El Lim Fit. Ahí está, el Lim Fit. El Lim Fit. Que me dijeron que diga el Lim Fit. La foto que vimos al otro día antes de jugar contra Yugoslavia era increíble. Esa foto fue... Yo me acuerdo. Y la vi hace dos meses, te digo, la verdad que te emociona. No quiero acá decir algo, ni decir algo que realmente no lo siento, pero es verdad. Te emociona cuando ves ese tipo de imágenes. Bueno, hay un reconocimiento que... Donde vos participaste. Claro. Fue justo después de Brasil. Fue increíble. La gente en corrientes. Claro, claro. Pero después cuando vuelven, habiendo perdido la final, el título de etapa fue Héroes Igual. Que es un título que quedó para siempre, ese Héroes Igual. Habiendo salido, segundo, subcampeón. No, un brillón de seis a la Casa de Gobierno. Sí, sí. Siendo segundo, siendo subcampeón. Sí, sí, sí. Subcampeón, fue terrible. Fue increíble. A ver ese Mundial después de... Pasamos por muchas cosas, pero nos íbamos haciendo cada vez más fuertes. Igual era un grupo ya fuerte, igual de por sí. O sea, pero bueno, había varios jugadores de la selección campeona del mundo, pero que venían medios... Los viejitos. No, no. Ubalgia, él en el primer partido. Yo entro por él. Claro. Yo entro por él en el primer partido. Yo mi ofensivo. Contra Camerón. No es mal que te lesionaste. Contra Camerón. No es mal que te lesionaste. Mirá si... Si ya nada... El primer partido jugué un tiempo. Bueno, es que sí. Claro. Pero se vino a probar acá y no quedó. Digo, qué raro acá en Bahía Blanco. Son metros. Tan lejos. No es verdad. No es verdad. Bueno, qué pasa, Enderson no está tan lejos de Bahía. Claro. Fui alguna vez, pero no, no, no. El primero, el único equipo y el primero que vine a Buenos Aires, cuando llego a Buenos Aires a probarme, fue River. ¿Por qué? ¿Por qué River? Porque había un tipo de la peña de River en Enderson y... Era muy amigo de mi viejo. No sé si jugaban al fútbol juntos o al billar o esas cosas, ¿viste? ¿Qué haces en el pueblo, no? Sí, un gran muchacho. El negro Jaime Arena, me acuerdo. Y le dice a mi viejo, ¿por qué no lo...? Voy a llamar a River, le busqué una prueba. ¿Por qué no vamos? Y bueno, salimos los tres y fuimos a... Tenía casi 15 años ahí. Y nada, me fui a probar. Bueno, yo dos pruebas arrancó. Yo jugaba como centrocampista y bueno, estaba un gran técnico de las inferiores que era Jorge Dominici. Y Jorge, un gran técnico de inferiores. ¿Es el que te vio? Me dijo, no vas a jugar. Hice una práctica de 8, después me dice, no, no vas a jugar de 8. Pues sos muy rápido, vas a jugar de win, dame bola. De win. Y bueno, ahí empecé a jugar de win. Y vos sos win. Y yo soy win, sí. No, 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 me siento win, sí. ¿Vos te sentís win? Sí, 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 me gusta. Me encanta. Win derecho. Sí, me encanta. Después, bueno, cuando llegó a primera era complicado. No, no. ¿Vos sabés por qué? El bambino lo sube. No, pero porque estaba Alzamendi. Sí, estaba Alzamendi. En ese grupo era jodidísimo. Jugar. Era jodido jugar. Muchísimo grande. Había un equipo. Y el bambino que, un poquito con los pibes, no. El baile que nos daba cuando lo traía. El bambino lo traía. Vamos a decir la verdad. River era un equipo que compraba, ¿no? Claro. Era un equipo que había plata en ese momento. Sí, sí. Ahora, en el fútbol de hoy hubiese debutado mucho antes. Antes no llegabas. Igual la verdad fue que el... Este era, este jugador de pibe. Yo te digo cómo fue. De pibe. El Narigón Bilardo fue el que le dijo al bambino. ¿Vos lo sabés o no? No sé. A ver. No, no sé. El Narigón fue porque ustedes venían a entrenar con nosotros en 84, ¿no? Ah, claro. Yo tenía 17 años, 17 algo. La selección... Entrenábamos en River, sí. Entrenaba mucho en River. Sí. Entrenaba con los pibes. Yo era un pibe de quinta que jugaba ya en tercera. Y la selección venía. Claro. Me han entrenado en 84, 85. Todo ese periodo. Y ahí te vio Bilardo. Y ahí te vio Bilardo, claro. Entonces Bilardo lo conocí, claro. Y si no lo podíamos parar. Entonces me decía... Él fue el que le dijo al bambino. Yo lo supe muchos años después, obviamente. No lo supe enseguida. Y aparte me lo dijo el nano Arián. Porque yo a veces no me llamaban. Siempre cuento algunas historias de estas porque, bueno, está bien contarlas. Y el nano me dice... Bilardo... No, yo le decía, ¿por qué no fui a jugar? Porque a veces no me llamaban. ¿Por qué no fui a jugar? ¿Qué pasó? Nano, si voy a todos los partidos cuando viene la selección. A mí me encantaba jugar contra la selección argentina. Era... Venía a la selección y quería jugar contra ellos. Quiero jugar con la selección, a pesar de que era un pibe. Me encantaba las cosas difíciles. Por ahí en los partidos... Voy a decir una cosa que... Él la dijo, creo, o a veces la dice. Por ahí con los equipos más chicos y qué sé yo... No digo que no me gustaba, pero digo... No había, no tenía esa dimensión. No te entusiasmaba, claro. No te motivaba como un equipo grande. Como un clásico. Y cuando llegaba a un equipo grande a mí me encantaba. Con los equipos grandes. Mucha gente. Entonces iba a ser un partido por ahí contra un rival que... Pegaba, que no... Sí, sí. No jugaba al fútbol o... Era normal que lo hiciera, ¿no? Porque estaba jugando contra River. Había ocho jugadores de la selección. Y en ese... Ahí me costaba un poquito... Meterme en el partido, quiero decir. A veces me perdía. Te gustaba la presión. Te gustaban los partidos grandes. Claro, los partidos grandes. ¿Cómo fue? Eso me motivaba más. ¿Cani, vos eras de Boca? Sí, cuando era pibe, sí. ¿Eras hincha? De viejo me hizo de Boca, claro. ¿Tenías algún ídolo? No, no. Ídolo, ídolo no. ¿Fuiste a la bombonera como hincha? Fui de vez en cuando. Yo vivía... A ver, donde vivía yo... Venía muy pocas veces a Buenos Aires. Entonces, mi viejo, que venía muy de vez en cuando, le digo, llévame, vamos a ver algún partido. Entonces, me llevaba a ver. Fui a ver, hasta los 15 años, habré venido a cuatro o cinco partidos solamente. ¿Y dónde ibas? ¿Platea, atrás del arco, popular? Era... Era tipo... A veces popular. ¿Ibas a popular? A veces popular, a veces una platea alta, alejado. Pero... ¿Soñabas con cuatro en Boca? Obviamente no era una platea baja, ni... Un box menos. Un box imposible. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo veía bien, igual en la época que jugaba. Feldman me gustaba. Yo quería ser Winnie y me gustaba... ¿Te gustaba Feldman? Me gustaba Feldman. Me acuerdo que lo vi... Dos, tres partidos, no más que eso. Y me gustaba porque, bueno, porque yo era Winnie. El fútbol te dio un montón. Te dio el reconocimiento, te dio la vida que tenés. Creo que lo hablamos con el cabezón. También les quita a ustedes. Les ha quitado. Les ha quitado espacio con sus hijos. Les ha quitado espacio con sus amigos. Sí, claro. Todo eso lo... Es verdad. Deja muchas cosas de lado, pero bueno. Está en uno. Entender que... Que estás haciendo una carrera que... Aparte de la parte económica, que la vas viendo, obviamente, cuando... Cuando vas creciendo. Y cuando ya estás ahí en primera, que estás entrenando. Y vos decís, tengo que estar ahí. Y después todo llega solo, igualmente. A ver. Ya a veces cuando preguntan, sí, bueno... A veces dicen, bueno, pero vos cuando... ¿Cuándo fue que vos pensaste o que vos creías que realmente ibas a llegar a la primera? Desde chico, cuando tenés 15, 16... Y obviamente yo creo que no hay ningún jugador en la historia del fútbol que pueda pensar a los 15, 16 años que va a llegar a primera, que va a tener una carrera... Es imposible eso. Pero ahí se ilusiona con eso. Claro. Sí, pero es un... Sí, pero es un... Sí, pero... ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu día de... Pero yo a los 17 y pico, cuando empecé a entrenar con ellos, con la primera, y cuando venía a la selección, ahí me di cuenta. Y ahí dije, yo voy a jugar... Voy a jugar en primera. Seguramente. ¿Por qué? Porque te mediste con ellos y decías, puedo... Porque yo me medí con ellos y dije, yo voy a jugar en primera. Y si no lo podíamos agarrar. Claro. O sea, ahí las pantalones. Yo voy a jugar en primera. Pegaba mucho. Volaba, iba en el aire y te esquivaba en el aire porque este guacho, a la velocidad que iba, tenía que... Te frenaba y vos te chocabas, te guía de largo, nosotros. Y este frenaba, pero arrancaba y arrancaba a velocidad. No era que arrancaba lento, arrancaba a una velocidad. Era imposible. Le decíamos al bambino, yo las conté acá, bambino con Montenegro, no lo ponga más a ese pibe que trae, porque nos hace desgarrar, porque pica de entrada, estamos fríos y no lo podemos agarrar y le estamos tirando a cabo, leones, pobre pibe. Terminaba todo arañado, la pechera toda rota. Era un asesino. Sí, aparte no podía decir nada. Pero vos no usas de calentarte, ¿no? No, no, hace poco, hace un tiempo atrás leí. También por el periodismo, ojo. Porque, vamos a decir la verdad, antes había menos periodismo y tampoco se metían en ese tipo de cosas. Era imposible que algún periodista dijera algo como, por ejemplo, hace poco, no, la patada que le pegó, creo que pasó en Boca, con un... Pablo Pérez y un juvenil. Lo que pasa es que justo había cámaras ese día. Y digo, esto era imposible que pasara en la época nuestra. Tampoco había tantos periodistas en ese entero. Claro, tampoco había tantos periodistas. Tampoco estaban con todas estas cositas, el periodista no se metía en, a ver, si veía eso, era imposible que dijera algo, que mencionara algo en el diario el día después o en la radio. Ahora, era imposible, ¿cómo te vas a...? Pero por eso te digo, también es por culpa de ciertos periodistas de ahora. Pero, igual antes te mataban, te pegaban cada patada y no podías decir nada. Sí, se corrió la niña igual, se corrió la niña. Te quiero preguntar algo del día de tu debut. Vos hace un rato dijiste que eres un tipo muy tranquilo, que eres un tipo muy tranquilo. El día que debutaste... No, a ver, tranquilo. El día que debutaste en primera, ¿qué pasó? Por dentro yo era otra cosa, igualmente. Solo a lo mejor que no lo demostraba. El día que debutaste en primera, ¿qué pasó? ¿Dormiste bien? Sí, siempre dormí bien. En Santa Fe, ¿no? Siempre dormiste bien. Sí, sin tomar nada, sin tomar ninguna pastilla, nada. En Santa Fe debutaste vos. Porque, bueno, hay jugadores que toman, ¿no? Sí, más vale. Toman pastillitas, no pueden dormir, obviamente. Se presentaba hace como esto antes. He visto jugadores, obviamente, en época de Mundial, pero no está mal. Un montón. No está mal, no está mal. Hay jugadores, no para nada, porque después en el partido rendían igual. Pero hay jugadores que a veces les cuesta el día previo, quiero decir. Sí, ahí sentado Bati dijo, no, ese era bravo ser Batistuta. No podía ir a un restaurante, no podía comer. Se lo veía como que lo había abrumado en cierto momento de su vida. Además, se fue a vivir a otro lado, a varios lados. ¿A vos te abrumó la fama en algún momento? ¿Te fastidió? ¿Dejaste de ser vos? ¿Dejaste de estar con vos? No, 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 para nada, no. ¿Lo llevaste natural? A ver, lo que preguntabas antes es un poco lo que querés decir, sí. Cuando uno llega primero, cuando se hace conocido, cuando deja de lado muchas cosas. Sí, eso es verdad, claro. En eso sí, pero en el hecho de que me sienta abrumado o abobiado, a lo mejor en algún momento de mi carrera, o cuando vas a lugares públicos, que no. ¿Nunca renegaste de ser canigia? No, ¿por qué voy a renegar? Lo que estaba haciendo era una carrera espectacular, y bueno, es parte, sos conocido, todo tiene un precio, y tampoco vamos a decir la verdad, tampoco ese precio es tanto. Tampoco nos podemos quejar. Muy bien. ¿Por qué? Muy bien. Sí, bueno, son características, ¿no? A Bati por ahí lo había abrumado. También yo entiendo lo que dice Bati, obviamente lo conozco, pero está bien, él lo siente así. No voy a decir nada en contra de eso, ni hacer una crítica para nada. Es decir, cada uno lo siente, pero no, no creo que sea... Tiene que ver con el carácter también, ¿no? El carácter de cada uno. No, está bien, en algún momento, a ver, en algún momento, algunas veces, según el momento que estés pasando, también emocionado. Pero él habló más, Bati habló más de Florencia, cuando vivía... Bueno, sí, es verdad, él era... Allá, que era Dios ahí. Él era como el rey Miras, ¿verdad? Él habló más de esa ciudad que de otro lugar. Es verdad, hay lugares, es como decís, qué sé yo, hay lugares y lugares. Es verdad que vos vas al norte de Italia, qué sé yo. A ver, vamos a hablar de Italia porque, no sé, pasamos todos. Vos en Ancona. Te estás cargando, ¿te estás cargando? ¿Te estás cargando? No, no, Regal Madrid, escúchame. Pero Ancona también. Es peón del mundo, yo no puedo decir nada. Pero digo, no, voy a hablar de Italia, pero no sé Ancona, quiero decir, pero... Qué sé yo, vas a Turín, vas a estos lugares y... Y es diferente la gente, la gente del norte de Italia. Ahora, te imaginás un Maradona o Batituta mismo, o Roma. Roma también era complicado salir. Yo jugué ahí y es complicado. Ahora, más adelante, te vamos a hablar de... El otro día estuvimos hablando de vestuario. No, no me afectabas. El otro día estuvimos hablando de vestuario, de duchas, todo. Te vamos a hablar en un ratito. Nosotros también teníamos uno de ellos. En un ratito te vamos a hablar. Había que agarrarlo. El olor a chivo que tenía un italiano. ¿En dónde? En Ancona. ¿En Ancona? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué era el grupo? Nosotros teníamos uno también, ¿eh? No, no, entraba y al lado mío. Y le digo... Siempre al lado tuyo. Y yo respiraba y digo, pero este hijo de puta, viste que te empezás a hablar vos. Soy yo. Y digo, no, yo no soy. Era este hijo de puta. Entonces digo, yo lo voy a empezar a seguir, viste. Entonces, terminábamos de entrenar, nos descambiábamos, viste, vamos todos para el lado.